Hoy en Preparando el Gobierno Mundial, en esta novena parte, vamos a tener algo totalmente monotemático. Tiene que ver con la situación que está aconteciendo en Latinoamérica. Es cierto que no vamos a tratar de todos los países. Ha habido conferencias que no hemos podido presentar de cuando hubo esa famosa caravana que partía desde Honduras y se añadían gente también de algún otro país hacia Estados Unidos. Lo íbamos a presentar cuando precisamente íbamos a estar en Honduras. Finalmente no pudo ser. Y solo quiero deciros algo a modo de resumen al respecto. Mucha gente aún lo ignora, pero esas caravanas fueron movidas por los jesuitas. Todo eso, si Dios quiere, algún día podremos presentarlo. Y las pruebas las veréis claramente, sin lugar a dudas. Pero ahora toca hablar de otras cuestiones de Latinoamérica que están siendo sumamente trascendentes y que dudo mucho de que esto termine precisamente ahora tal como lo estamos viendo. Vamos a mostrar en esta conferencia datos sumamente impresionantes, duros, pero que vale la pena conocer las artimañas de Satanás, porque detrás de todo esto está quienes veis también en portada entre otros. Vamos a ello. ¡Gracias! 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 La imagen que veis que está precisamente ahora a mi espalda, que ahora veis directamente en primer plano. Se corresponde a toda una zona de un continente que normalmente se divide, como ya lo sabéis, a América del Norte, a América del Sur, también se habla de América Central. Ya veis que está marcado todo en rojo precisamente desde América Central hasta el final, hasta justo el sur de Argentina. ¿Por qué marcado en rojo? ¿Por qué además esta imagen del Papa con ese famoso crucifijo, puesto prácticamente con una segunda perspectiva? Pues muy sencillo, porque hoy vamos a destapar algo que mucha gente nos está planteando, por desgracia, cuando ve todas estas noticias de esas zonas. Pero vais a ver que no es lo único que vamos a destapar. No sé si habéis reflexionado. ¿Quién ha sido el líder mundial más conocido que ha hecho más viajes a Latinoamérica en menos años? Pues precisamente ahí lo tenéis, el Papa Francisco. Seis años prácticamente de pontificado y cuántos viajes ha llegado a hacer a países latinoamericanos y con qué mensajes. Mucha gente no está relacionando esto para nada, tristemente. Difícilmente en los medios de comunicación nos van a tratar de ello, pero vamos a ir ensamblando piezas de ese puzle que nos va a demostrar una vez más quién mueve los hilos. Pero una vez más, quién da soporte a mover esos hilos y con qué intereses. Vamos ya, sin más, primero de todo en este apartado, el papado y Latinoamérica. Y nos va a servir para hacer un poco de retrospectiva. Nos ponemos en el año 2015. El viaje del Papa Francisco a Latinoamérica. Hubo unos comentarios a la encíclica Laudato Si. Vamos a destacar solo unas partes, precisamente, de todo este artículo. El Papa se reunirá con movimientos sociales latinoamericanos. El 9 de julio próximo, durante su estaría en Bolivia, el Papa Francisco se reunirá con los movimientos sociales de Latinoamérica, que estarán reunidos en la Segunda Cumbre Internacional de Movimientos Populares en el Departamento de Santa Cruz, informó el Vice Ministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Ramos. Estad atentos a lo que acabamos de leer en este primer párrafo, porque vais a ver que a lo largo de esta conferencia esto nos va a dar alguna sorpresa. El Papa estuvo en Bolivia. Trató con, ¿el qué? Movimientos populares. Esto nos va a servir para enlazar con otra próxima conferencia, si Dios quiere, donde mostraremos cómo el papado está apoyando esos movimientos populares y para qué. Pero me gustaría que os dieseis cuenta que esa cumbre, esa Segunda Cumbre Internacional sobre Movimientos Populares, se hizo precisamente en un lugar en concreto de Bolivia, Santa Cruz. Quedaos precisamente con ese lugar porque hoy volverá a salir a la palestra y de qué modo. Y ahora empezaréis ya a partir, sabiendo este dato, como punto de anclaje para empezar a saber discernir mucho mejor qué está aconteciendo ahora en la actualidad, en estos momentos, en Bolivia. El evento se organiza de manera coordinada entre el movimiento boliviano y el servicio de paz y justicia de la Iglesia Católica. El Santo Padre comprometió su presencia en el acto de plenaria y entrega de conclusiones del encuentro, que concluirá el 9 de julio, tal como ocurrió en noviembre de 2014 en el Vaticano con el primer encuentro mundial de los movimientos populares. Fijaos, el primer encuentro se hizo en el Vaticano, el segundo se trasladó a Bolivia y en ese caso participaron el gobierno boliviano y el servicio de paz y justicia de la propia Iglesia Católica. A su juicio, es una señal muy importante el encuentro del sumo pontífice con sectores sociales de Bolivia y Latinoamérica para debatir temas trascendentales como el derecho a la tierra, el trabajo, la vivienda y la defensa de la madre tierra, frente al cambio climático ocasionado por el capitalismo. No sé si ya estáis uniendo cabos, pero fijaos que este tercer párrafo nos empieza a marcar una ruta muy clara. Lo encontraban ya una señal muy importante. Pero fijaos, esos sectores sociales no solo eran de Bolivia, eran de Latinoamérica en general. Por tanto, muchos más países estaban implicados en todo ese encuentro. ¿Y de qué temas trataron? ¿Cuál era la importancia al respecto? Fijaos en qué puntos. Derecho a la tierra, el trabajo. Me detengo aquí. ¿Derecho a la tierra por parte de quién? Evidentemente de los campesinos. Y los campesinos en esas zonas, ¿de quién suelen ser esos terrenos? De gente indígena, de nativos del lugar. Los más conocidos como indios, para que me entengáis de un modo más claro. No gente de raza blanca que ha venido desde Europa. Normalmente es como ha funcionado. Y con esto entra también el problema del trabajo. Problemas laborales. Pero entra también la vivienda, porque no todo el mundo estaba en condiciones de conseguir vivienda fácilmente. Pero además, fijaos en el otro punto. Y la defensa de la madre tierra. Esto ya veis, no viene de ahora. Hace ya unos años. ¿Y qué estamos viendo continuamente sobre el tema de la madre tierra? Fijaos que era necesario que el Papa hiciese esos movimientos a esos países para empezar a hablar de un modo más fuerte aún sobre la madre tierra. La famosa Pachamama. ¿Entendéis? ¿De qué ha ido el sínodo de la Amazonia si no ha ido de esto? Y con todo lo que ha englobado. Pero, por si fuera poco, añaden frente al cambio climático ocasionado por el capitalismo. Con lo cual ya estamos viendo que el lenguaje utilizado es por sectores de izquierdas, evidentemente. Por eso a este Papa muchos lo acusan de comunista o socialista. Y, además, el tema del cambio climático. Bueno, pues ya estamos viendo por dónde empieza a moverse todo. El papado hace todos esos viajes, esas cumbres, e introduce todo este esquema a tratar. Está confirmada la participación del Papa Francisco en esa plenaria final para conocer las conclusiones de ese encuentro, pero también para dar un mensaje a los movimientos sociales desde lo que es la teología de la liberación, refirió Rada. ¿Os dais cuenta? Sí. Mensaje a los movimientos sociales. Por tanto, alguien mueve a los movimientos sociales. No se producen porque sí. Pero, además, ¿en qué va concentrado todo? Pues ahora entendéis por qué algunos lo acusan de lo que os he dicho antes, la teología de la liberación, donde los jesuitas han sido los portaestandartes absolutos al respecto. A juicio de Rada, los movimientos sociales tienen coincidencias con la Iglesia Católica en la defensa del derecho a la vivienda, al trabajo, a la tierra, en la valoración de los derechos de la madre tierra y en la denuncia de una especie de ola abelicista que se está dando a nivel mundial que está generando guerras. Mirad que aquí nos habla de a nivel mundial que se generan guerras. Lo que no nos decían es de lo que se podía llegar a generar precisamente en esa parte latinoamericana. Nos vuelve a recalcar el tema de la madre tierra. Y, una vez más, esos movimientos sociales que, mira qué casualidad, coincide con lo que dice la Iglesia Católica al respecto. Y que tiene que ver con la teoría de la liberación, la teología de la liberación. Hay coincidencias con lo que el Papa Francisco viene pregonando en sus distintos mensajes, reafirmó el viceministro boliviano. Al encuentro asistirán grupos sociales de Latinoamérica y otras partes del mundo que invocarán el internacionalismo de los movimientos sociales al tiempo que se harán importantes mensajes referidos a los grandes temas que hoy provocan conflictos a la humanidad, dijo Rada. Ya ves, internacionalismo de los movimientos sociales. Por tanto, eso no debería quedar solo aislado, concreto, en algún lugar, sino que se debería extender internacionalmente. Y así está siendo. Fijaos cómo desde hace un tiempo para acá la inestabilidad en Latinoamérica a nivel general es impresionante. Pues bueno, ya veremos aún más cosas al respecto. Vamos a cambiar de artículo para mostrar este. Apoyo al Papa cae en Latinoamérica, Iglesia Católica pierde fieles. Y esto, noticia de 2018. La cantidad de latinoamericanos que se declaran católicos ha caído de manera paulatina durante las dos últimas décadas. Si en 1995 los católicos representaban el 80%, este porcentaje bajó al 59% en 2017. ¿Algo debería hacer la Iglesia Católica para frenar esta sangría de fieles? Lo más importante es la fuerte caída del catolicismo y el fuerte aumento de los que declaran no tener ninguna religión, que son agnósticos o ateos, afirmó la directora de Latinobarómetro, Marta Lagos. Según el sondeo, los latinoamericanos evalúan al Papa Francisco con un 6,8, una nota inferior al 7,2 que recibió en 2013, cuando asumió el cargo. Por tanto, ha ido en descrédito, cada vez menos valorado en Latinoamérica. Además, están creciendo los agnósticos, los ateos y, un dato más, otros grupos religiosos que tienen que ver no solo con movimientos de la nueva era, sino principalmente con protestantismo, que van en aumento. A esta velocidad, de aquí a diez años, la cantidad de países de América Latina que tendrán la religión católica dominante va a ser una minoría, señaló Lagos. Por tanto, quedarían muy pocos católicos a nivel general en Latinoamérica y en algunos países aún menos. La directora de Latinobarómetro cree que el desencanto general con la religión católica en América Latina se debe al descenso de la pobreza y la aparición de una clase media más individualista que se aleja de las instituciones. Lagos subrayó que la elección de Francisco en 2013 tuvo un efecto positivo en el catolicismo y posee el carisma necesario para recuperar una parte de la fe perdida. Y así parecía que iba a ser. Elegido un papa latinoamericano, toda Latinoamérica podría sentirse mucho más acogida por parte vaticana. Y eso que fue un auge momentáneo ha ido en descrédito cada vez más. Ha habido algo que ha marcado mucho un antes y un después y es precisamente no solo la cuestión de descenso de la pobreza, etcétera, etcétera, sino algo que ha acontecido dentro de las filas católicas y es lo que ya sabéis que ha ido pasando no solo en Latinoamérica sino en muchos lugares, pero hay algunos países latinoamericanos donde ha sido impactado profundamente, que al menos ha salido a la luz, que es lo que hacían con los niños. Entonces, todo esto ha hecho perder muchos puntos, para que me entendáis. ¿Y el papado se iba a quedar tan tranquilo, sin hacer nada, sin tomar medidas para revertir esa situación? ¿Perderían el poder en Latinoamérica? En su opinión, las visitas que ha realizado a la región y el próximo viaje a Chile y Perú reflejan la preocupación del pontífice por restituir la influencia que la Iglesia ha perdido durante los últimos años. Fijaos, esto era antes de que el Papa fuera a Chile y Perú y además más casos se destaparon a la luz pública sobre todas esas cuestiones. Por tanto, en vez de mejorar, fue sobre todo su viaje a Chile un auténtico desastre popular. ¿Y el papado, una vez más, se iba a quedar cruzado de brazos? Otra noticia, esta de Los Ángeles Times. Análisis. Con sus viajes a Latinoamérica, el Papa Francisco busca recuperar el alma de la Iglesia Católica. Pues creo que está consiguiendo muy bien recuperar el alma de la Iglesia Católica, sobre todo cuando veamos las noticias que vamos a mostrar hoy en conferencia. Y veremos que esa alma de la Iglesia Católica ya empieza a dar miedo. Y ya veréis por qué. Durante décadas, la Iglesia ha perdido terreno de manera constante, tanto en membresía como en prestigio, en América Latina, especialmente en Chile y Perú. El escándalo de abuso sexual, en el que los sacerdotes violaron o abusaron de menores y con frecuencia fueron protegidos por sus obispos, y el fracaso de Juan Pablo y en menor grado de Benito XVI en confrontar el problema, erosionaron la credibilidad de la religión institucionalizada en Latinoamérica. Ya veis, aquí se nos hace un breve resumen de unos motivos muy claros de por qué descendía la popularidad. Pero aún hay más cosas. Sumado a ello, el crecimiento del secularismo, y en el otro extremo del espectro ideológico, del protestantismo evangélico, reflejó el descontento con el catolicismo y erosionó aún más la talla de la Iglesia. En la década de 1970, cuando las dictaduras militares gobernaron en gran parte de América Latina, la Iglesia a menudo atendió a los ricos y privilegiados, lo cual también alejó a los fieles, especialmente a los pobres. Francisco ha enfatizado su compromiso con los humildes y los desfavorecidos, como las grandes y abandonadas comunidades indígenas de la región, aquellos que luchan para proteger el medioambiente y los migrantes. No hay alegría cristiana cuando las puertas están cerradas, aseveró el jueves, en la ciudad chilena de Iquique. No hay alegría cristiana cuando a los demás se les hace sentir no deseados, cuando no hay lugar para ellos en medio de nosotros. Fijaos cómo ahora las palabras del Papa parecía que cambiaban de tercio el movimiento de la Iglesia católica en esos países. Ya no se dedicarían a por los ricos, sino que irían a ayudar a los pobres. Bueno, hablar se habla mucho. Dos días antes, el pontífice había viajado al sur de Chile para reunirse con el pueblo indígena mapuche, largamente reprimido. Ante ellos, condenó siglos de injusticia y los atroces abusos contra los derechos humanos y agregó que la riqueza de cada pueblo debe ser bienvenida. Indudablemente, hizo una alusión a la destrucción del medioambiente, denunciando la deforestación de la esperanza. Ya estamos viendo como cuando habla de los indígenas, sean del país que sean, ya automáticamente va directamente a la cuestión del medioambiente. Por tanto, ya nos damos cuenta una vez más que todo el sínodo de la Amazonia no ha sido algo improvisado, sino que se ha venido trabajando ya durante unos años. Y ahora, ese sínodo, del cual aún no se han ratificado todos los puntos, porque el Papa es el que va a tener, teóricamente, la última palabra, qué se acuerda y qué no, va a servir para terminar de encarar el futuro próximo de la Iglesia Católica y del mundo entero. Tened esto presente. Todo esto no pasaba porque sí. Algo se estaba cociendo. Movimientos sociales asociados también a quién? A movimientos de indígenas. Y todo esto, además, asociado a medioambiente. A políticas que no ayudan a la pobreza, a la gente pobre de esos países. Por tanto, el papado se estaba poniendo ya abiertamente hacia un lado decantando la balanza. Pero vamos a ver aún más cosas. Fijaos ahora en estos otros puntos. América Latina sigue siendo el continente más católico. Hogar de aproximadamente el 40% de los practicantes del mundo. Más de 500 millones de personas. Pero también pierde fieles constantemente. Por tanto, sigue siendo un lugar donde hay mucho catolicismo, pero sigue ese degoteo de pérdida de fieles. ¿No habría que hacer nada al respecto? A pesar de su popularidad, Francisco no podrá detener la fuga de miembros de la Iglesia, que ya ha perdurado tanto y que tiene muchas causas, remarcó Andrew Chestnut, presidente del Departamento de Estudios Católicos en la Universidad Commonwealth de Virginia. Fijaos que hasta propios católicos están hablando de esto. No se podría frenar ese degoteo de gente que se va de la Iglesia Católica. ¿No habría que hacer algo? ¿Creéis que el Papa solo iba a hacer viajecitos porque sí, para dar cuatro mensajitos y ya está? ¿O el Papa estaba preparando ya algo? Bueno, pues ahora vamos directamente a un informe sobre Latinoamérica. ¿Cómo está ese informe de Lisa Institute? Que vais a ver que es una página donde este instituto se encarga de hacer pronósticos de lo que puede acontecer a lo largo de los años. Sabéis, hubo una conferencia muy antigua nuestra, creo, si no recuerdo mal, que era aproximadamente sobre el año 2008, donde presentamos un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, donde se hablaba, y es algo que he repetido a lo largo de estos años, de cómo antes de 2025 se esperaba algo muy severo en Latinoamérica. Y cuando hablo de algo muy severo, era de guerras en Latinoamérica, de disturbios tremendos. Y era un pronóstico que ellos ya sabían que iba a acontecer sí o sí. Ese documento no lo he podido recuperar y, es más, lo he estado buscando para mostraroslo y no hay forma de encontrarlo. Pero, ¿sabéis? Ha habido ahora este Lisa Institute, que es, ya lo veis, del 25 de marzo de este año 2019, donde también se habla de lista de los 10 principales riesgos geopolíticos hasta 2025. Vamos a destacar algunos puntos. La geopolítica está ante un punto de inflexión. El mundo que viene está caracterizado por ser menos previsible, más impulsivo y caótico, y en muchos aspectos, más dependiente de actores no estatales. Además de las guerras o conflictos armados a los que estamos acostumbrados, estaremos expuestos a influencias, riesgos y amenazas de todo tipo que se traducirán en un mayor número de disputas, mayor polarización social, menos consensos y más decisiones unilaterales de los que hemos presenciado en décadas anteriores. Fijaos el planteamiento que nos están dando. Es algo que ya está aconteciendo, que cualquiera puede verlo. ¿Cómo afectará el nuevo orden mundial? ¿Cómo se presenta el futuro en el escenario internacional? ¿Qué marcará la seguridad, la estabilidad y la dinámica económica del mundo en los próximos años? En este artículo te presentamos las 10 tendencias del contexto geopolítico global que es obligatorio en monitorizar para entender hacia dónde vamos. Fijaos que dice cómo afectará el nuevo orden mundial. Es tremendo. Ya están utilizando las famosas tres palabras que tan hartamente hemos tratado desde el año 2006 en nuestras conferencias. Y todo esto de aquí no vamos a tratarlo entero. Vamos precisamente a recoger las partes que más nos interesan para el tema de hoy. Nos saltamos el primer punto del mundo unipolar a un mundo más multipolar que nunca. Hace referencia a que Estados Unidos no tiene una supremacía ni la tendrá absolutamente total, sino que habrá otros actores que van a tener que ver con ello y que se lo pondrán difícil. El punto número dos, empresas, los nuevos pesos pesados de la geopolítica. Una vez más, alguien está moviendo gran cantidad de dinero a través de la situación geopolítica. Y esto, recordadlo bien, porque al fin de esta conferencia, al finalizar, vamos a mostrar un texto que nos hablaba ya precisamente de todo esto. Sí, justo para finalizar la conferencia. El punto número tres, vamos a ver de qué se trata. De la guerra convencional a la guerra híbrida. Atención a ello. En la actualidad hay muchísimos menos conflictos armados que en cualquier otro momento de la historia. Frente al uso de acciones armadas por parte de los Estados, estrategia frecuente hace décadas, hemos pasado a acciones más centradas en la desestabilización política y la disrupción económica. Hoy son mucho más frecuentes tácticas como la desinformación, el ciberespionaje, la compra-venta de empresas o la imposición de sanciones económicas. Fijaos, desestabilización política y disrupción económica. Es algo que es un continuo. No se ven tantas guerras bélicas como estábamos habituados, pero en cambio vemos que se desestabiliza la política, se tumban gobiernos, se generan movimientos populares tremendos para hacerlos caer y la economía, una vez más, se daña. Aún hay más cosas. En este sentido, veremos cómo las guerras de carácter comercial o económico se vuelven cada vez más frecuentes y toman un creciente protagonismo en la agenda de los Estados y también de los actores no estatales, especialmente las multinacionales. Fijaos una vez más, como aquí nos lo están diciendo claramente, es cierto que hay Estados que intervienen, pero evidentemente esos Estados también van asociados, como no, a multinacionales, que actualmente son prácticamente los dueños de los países. En consecuencia, todo esto genera confrontaciones. Interesan materias primas, interesa el negocio y, por tanto, si hace falta hacer que algún gobierno no funcione, lo van a hacer a la perfección para que se desaparezca del camino. Evidentemente, esto implica varios factores. Uno de ellos, y el más claro, es que hay multinacionales, sí. ¿En qué lugares? Algunos dirán, Estados Unidos, ya está. Otros dirán, no, Europa, también. Pero ¿y en China y en Rusia no? Con esto quiero deciros algo, y es poneros otros personajes, otros factores que tienen que ver con lo que está aconteciendo en Latinoamérica y vamos a verlo muy pronto. Ahora vamos al punto 4. La información es poder, pero el Big Data es poder exponencial. Evidentemente, estos datos que circulan por la red nuestros, que tanto llegan a implicar en muchas cuestiones y más que implicarán. Pero nos vamos a centrar en el número 5. Un nuevo mundo de riesgos y amenazas específicos. Atentos a lo que aquí nos dice. Los riesgos y amenazas de carácter no estatal aumentarán y tendrán mayor incidencia en nuestras vidas. Cuestiones como el cambio climático, los ciberataques o los grandes cambios tecnológicos pasaran a tener un papel más relevante en nuestro día a día. El Foro Económico Global, también conocido como Foro de Davos, agrupa los riesgos que identifica en cinco categorías. Económicos, medioambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. Económicos. Desde la hiperinflación a un cambio brusco de un recurso energético, pasando por burbujas de activos o tener un paro estructural desorbitado. Medioambientales. El cambio climático sería el gran pilar central aquí, pero podemos encontrar riesgos como un vertido tóxico, sequías, inundaciones o terremotos. Ya veis qué puntos están destacando. Geopolíticos. Desde el colapso de un país a un conflicto armado inter o intrastatal, como también la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros. Sociales. Crisis alimentarias, epidemias de enfermedades infecciosas o grandes migraciones forzosas. Tecnológicas. Por la interconectividad y dependencia tecnológica, todos los actores están expuestos, especialmente aquellos más modernos. El foro considera, por poner algunos ejemplos, los efectos no deseados de mejoras tecnológicas, la caída de una infraestructura crítica o ciberataques a gran escala. Por tanto, ya veis, son cinco puntos que vale la pena destacar y en los cuales ya estamos viendo como este mundo verdaderamente se está moviendo de lleno. Riesgos y amenazas específicos. Y ya estamos viendo que literalmente está siendo así. No es solo un pronóstico, es algo que ya es una realidad. Mirad también el punto número seis que nos dice a las puertas de la próxima gran crisis económica. La economía mundial está dando señales de ir de nuevo hacia el colapso. Como sabemos, la economía es cíclica, por lo que en estos momentos las previsiones alertan de que una nueva crisis puede estar por venir. Y evidentemente cuando estamos viendo el panorama mundial ya se ve de sobras que es algo que está a punto de instaurarse de nuevo. Todo esto, evidentemente, es la guinda del pastel de todo lo otro. Y lo que puede terminar de ocasionar que haya un nuevo orden mundial que se establezca de lleno. Porque, como decía el señor Kissinger, hasta que no haya una gran crisis no se pueden implementar las soluciones para establecer ese nuevo orden mundial. Hay el punto número siete que nos dice normalización del conflicto y de la violencia. Casi nada. El punto número ocho, aumento de los casos de Brexit ante la crisis de liderazgo. Y el punto número nueve, polarización ideológica en Latinoamérica. Vamos a centrarnos en él. Esta región geopolíticamente tan relevante a nivel mundial afronta principalmente tres desafíos. Su papel en el sistema mundial, la desigualdad y violencia en sus sociedades y la crisis de legitimidad de los modelos políticos y económicos establecidos. A ello ha de sumarse que las elecciones de los últimos años han transformado el panorama político de esta región. Creando unas divisiones ideológicas de derecha e izquierda que podrían dificultar el trabajo conjunto para la resolución de los problemas económicos y sociales que aquejan a esta región. Fijaos, nos está planteando algo ya sumamente interesante que después vais a ver con qué lo vamos a relacionar. Divisiones ideológicas entre derecha e izquierda en algunos países. Bueno, prácticamente en todos los de Latinoamérica. Y esto no ayuda para nada a estabilidad del continente. ¿Pero por qué? ¿Porque entre ellos no se entienden y ya está? ¿O es porque también hay las fuerzas de los estados que os he dicho antes y de esas multinacionales interesados en que esto no pueda confluir bien? Es imposible converger un punto y otro cuando de todos los dos lados hay grandes intereses. Sean de derechas o de izquierdas. Olvidaos ahora de si esto es lo bueno o esto es lo malo porque detrás ya vemos lo que hay. Entonces, en consecuencia, ¿qué debe pasar? ¿Creéis que esto puede durar eternamente o hay que buscar una solución para ese continente? Antes de poder ofrecer una solución, primero, ¿qué hace falta? Que el caos llegue al tope, al máximo. Entonces, se podrá dar una solución. Pero para que ese caos llegue al máximo, lo que estáis viendo ahora aún no es suficiente. Tenedlo claro. Aún será peor. En definitiva, la geopolítica regional actual está pasando por un periodo de transición marcado por una heterogeneidad política creciente. Esto implica una fase de incertidumbre e incesantes transformaciones a diferentes niveles que generan una elevada confusión sobre el panorama futuro de la zona y una división social que podría evolucionar en protestas violentas, terrorismo o intervenciones militares a nivel interno en cada país, a nivel regional o incluso con influencia internacional. Y me quedo con esta última frase porque es lo que venía a decir ese informe de inteligencia de Estados Unidos de hace ya tantos años para antes del 2025. Y es esto. División social que podría evolucionar en protestas violentas. Lo estamos viendo ya. Terrorismo. No lo vemos ya también. O intervenciones militares a nivel interno en cada país. Con lo cual, ¿de qué nos está hablando aquí? Posibles guerras civiles. Entonces, no solo es una cuestión de problemas de algún bombazo interno por parte de alguna potencia externa, sino de algo interno de cada país. Y bueno, ya veremos precisamente cómo se están fraguando, parece ser, algunos de estos casos en algunos de los países que vamos a citar. Pero termino diciendo también a nivel regional o incluso con influencia internacional. Por tanto, todo el continente tiene el sumo peligro de entrar en guerra. Guerras civiles en países, pero también guerras entre países. Y si esto es a nivel internacional, quiere decir que no solo están implicados esos países, sino los que están detrás de esos países. Sabéis, muchas personas me han llegado a preguntar ya hace tiempo, hace años, pero ahora más que nunca. Los que estamos en países latinoamericanos, ¿qué hemos de hacer? Y sabéis, hay algo que a mí personalmente me ha sorprendido mucho, especialmente en estos últimos años. Y es que hay muchos pastores de iglesias, incluso adventistas o de pastores exadventistas de la denominación, pero que siguen siendo pastores de algunos grupos que llaman disidentes, apartados, que instan a sus fieles en sus iglesias, sobre todo si están en Estados Unidos, y son gente latinoamericana, que salgan al campo, que huyan ya de Estados Unidos porque cae la ley dominical y van a morir todos. Murirán todos, ¿eh? Sí, típico de las películas, vamos a morir todos. Y todos salen por donde pueden. Pues eso es a lo que les están instando. Durante muchos años nosotros hemos venido diciendo, cuidado en volver a Latinoamérica, porque no por estar en el campo estarás en el campo adecuado. Si estás en medio de un lugar donde va a haber conflicto, ya puedes estar en el campo, que irán también a por ti, como está pasando en la actualidad. Mucha gente está aislada en el campo y pasan hordas de personas que precisamente no van con muy buenas intenciones y son capaces de hacerles lo que haga falta. Desamparados. Una vez más a esos pastores desde aquí decirles, si sois pastores y decís esas cosas, les estáis anticipando una persecución a muerte antes de tiempo, por miedo a una ley dominical que aún no toca llegar. Porque no estáis siguiendo la profecía y estáis ignorando lo que debe acontecer a cada momento. Y como no estáis velando en la verdad, sino que estáis divagando y dando alarmas antes de tiempo, para según qué, estáis llevando a gente a la muerte. Y vergüenza debería daros de presentaros como pastores con este título cuando sois cualquier otra cosa menos pastores. Y por desgracia muchos hacen caso de lo que les decís, les faltan patas para salir corriendo a sus países. Y ahora se están encontrando con esto y peor cosas que se van a encontrar. Ya va siendo hora de que oigáis la voz que dice las cosas claras. Y no vayáis en voces que lo único que están haciendo es desviándoos de la verdad y poniéndoos el miedo en el cuerpo cuando aún no toca. Ya va siendo hora que despertemos. Aún no hay más puntos. El punto 10. Consolidación de las guerras perpetuas en Oriente Medio. No van a cesar. Y esto lo dijimos ya en el año 2006 y antes ya lo predicábamos en la Iglesia. En la primera de las conferencias o en las primeras conferencias ya estábamos tratando de esas profecías de Daniel 11, versículos finales, que nos hablaban de esas guerras en Medio Oriente que no pararían, que irían a más. Y así ha sido. Y aún seguirá siendo porque el conflicto estará en todas partes. Pero bien, como eso ya lo hemos tratado muchas veces, nos lo saltamos y vamos directamente a este apartado. Economía en Latinoamérica. ¿Cómo está la situación ahora en estos momentos? Mirad. Las protestas ponen contra las cuerdas a la debilitada economía de Latinoamérica. Porque las protestas están prácticamente en todas partes, en todos los países. La ola de protestas e inestabilidad política en Latinoamérica está afectando a la ya debilitada economía de la región que hoy se debate entre desaceleración y devaluación y dependencia de un mercado de materias primas que no remonta. La economía refleja los tiempos convulsos que vive la zona y, como muestra, solo hay que ver las estimaciones de crecimiento para este año. Un flojo 0,1% y del 1,4% en 2020, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿Os habéis fijado que aquí habla de algo? Dependencia de un mercado de materias primas que no remonta. Y es interesante porque los precios sí que remontan. Vaya que sí remontan. No es que remonten, es que siguen subiendo y nunca han echado para atrás. Y ahora diréis, ¿y esto por qué lo dices? ¿Qué tienen que ver las materias primas en esta cuestión? Vamos a los intereses económicos, empezamos a destapar las cosas. Vamos a ver algunos vídeos. El primero de todos, bonanza de litio en Bolivia, el país más rico del mundo, decía el título de este vídeo. Estad atentos por todo lo que allí hay de materias primas y veréis que las cosas no están pasando porque sí. ¿Podrá Bolivia, uno de los países más pobres del mundo, ser el país más rico gracias al litio? Podríamos ser el país más rico de la tierra, si apuntamos bien y si hacemos las cosas que se deben hacer. Estamos en el Salar de Oyuni, a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Estamos parados sobre aproximadamente 120 metros de espesor de sal. La profundidad a la que se encuentran las almueras, que es de donde se extrae el litio, es variable. En este caso son simplemente 15 centímetros, a veces un poco más, y es allí donde está el pozo principal, donde se está extrayendo de manera experimental la salmuela y por lo tanto el litio. Debajo de este inmenso desierto de sal de 12.000 kilómetros cuadrados se encuentran las mayores reservas de litio del mundo que por lo menos para la industria automotriz se plantea hoy como la energía del futuro. Aunque todavía no se tienen cifras exactas, el gobierno boliviano calcula en aproximadamente 5.000 millones las toneladas de litio existentes en el Salar de Oyuni. En cifras gruesas le puedo decir que es bastante más que eso. Y aún si se trata de cifras aproximadas, ya se habla de miles de millones de dólares de ingresos, porque la tonelada de litio que hace tres años costaba 3.000 dólares, hoy cuesta 7.000 y va en aumento. De acuerdo a mis estimaciones, tendríamos alrededor de 515.000 millones de dólares a precios de 1998. Una cifra simplemente inaudita para un país cuyo presupuesto anual fue planeado excepcionalmente en 14.000 millones de dólares, precisamente gracias al aumento fugaz de los precios del petróleo, pues hace menos de una década se supo que Bolivia tenía las segundas mayores reservas de gas de la región después de Venezuela. Pero la bonanza no duró demasiado ni la pobreza cambió de números. Con los precios del gas en descenso, los ojos del mundo se vuelcan hoy hacia las reservas de litio del Salar de Oyuni como nueva reserva energética. Bueno, no estoy todavía enterado de esto, el tema del litio, sí. Bueno, casi están partes nuevas, no estamos bien enterarnos, recién estamos llegando a enterarnos, porque realmente... En Oyuni la pobreza es tan grande como en el resto del país, donde 6 de cada 10 habitantes son pobres. Por eso, los lugareños no tienen mucha idea acerca de lo que es el litio ni del enorme interés de la industria automotriz que encuentra aquí el futuro de los automóviles eléctricos que funcionarán con baterías de litio. Lo que la gente busca es trabajo. Sería lindo así para posteriormente tener un buen trabajo y tener un trabajo permanente, es lo que esperamos nosotros. Pero el gobierno boliviano es cauto porque todavía no ha estrenado la planta industrial del proyecto piloto que comenzará a funcionar el próximo año con 60 toneladas de litio al mes. Una planta de carbonato de litio no nos va a sacar de pobres, ni nos va a generar los miles de empleos, sino una cantidad moderada de ingresos, aunque 120 no es moderado para nuestro tamaño, pero no para solucionar los problemas. Por eso, el ministro aclara que aún no se puede hablar de miles de toneladas. De lo que sí puede hablar es de las condiciones que el gobierno ha puesto a las empresas extranjeras interesadas. No hay ninguna posibilidad que las empresas reciban áreas para explotar el litio. Eso lo hace el Estado boliviano. Las empresas vienen a industrializar el litio, no a llevarse la materia prima. Esto es lo primero. Lo segundo, el emprendimiento está establecido que el Estado boliviano, los emprendimientos con las empresas, el Estado boliviano tiene mayoría en las participaciones. En tercer lugar, es un proyecto de largo plazo que establece una línea de industrialización hasta las baterías, incluso hasta los automóviles. ¿Qué hacen entonces empresas como Sumitomo Mitsubishi o la francesa Bolloré, que visitaron ya al presidente Morales? Principalmente estamos trabajando en esta comisión científica. Estamos investigando tres procesos. Incluso hay un cuarto que está en juego. Para las empresas, el carbonato y el litio era la meta. Para nosotros es el primer paso. Si quieren ser socios nuestros, tienen que invertir en procesos de agregación de valor. Esta posición es plenamente compartida por la Federación Regional de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, que impulsó este proyecto de explotación del salar con la memoria de una mala experiencia a cuestas. Porque en la década de los 90, la norteamericana Lithium Corporation quiso todo a cambio de migajas. Por eso, la posición de los campesinos del lugar es clara. Bueno, el salar es de los originarios. Nos referimos a todos los que habitamos aquí en la tierra de los Lipes. Eran nuestros abuelos. Como dice la nueva condición política del Estado, para cualquier explotación tiene que ser consultado los campesinos, los originarios y también la declaración de última de Naciones Unidas. ¿Y ahora van a permitir el ingreso de empresas extranjeras? No, nosotros estamos en contra de las empresas transnacionales. No queremos que entre al salar de Uyuni. Nosotros queremos que la explotación del litio sea enteramente estatal. Entiendo que las comunidades aledañas al salar están convencidas de que debemos fabricar nuestras propias baterías, fabricar nuestro propio carbonato de litio con tecnología boliviana. Mi pregunta es, ¿estamos en condiciones de reinventar la rueda? Los que han dicho eso no saben nada de litio. Sin embargo, el ingeniero responsable de las perforaciones parece resumir un sentimiento compartido por buena parte de los bolivianos. En Bolivia tenemos mano de obra, pero lo que necesitamos es ayuda económica. Pero yo como boliviano no permitiría que nadie venga a expulgar a mi patria. Pues ya habéis visto, hay algo sumamente importante en ese territorio, esas grandes salinas inmensas que se pierde la vista en el horizonte, pero que, como no, contienen litio. Ya sabéis que con el litio se generan no solo las baterías de nuestros móviles o celulares, y ya sabéis qué cantidad se venden a diario de ellos cada vez más, sino también algo que dicen el futuro, y es las baterías para los automóviles. Con lo cual, la riqueza de ese litio es de unas proporciones impresionantes. Ya veis que va subiendo cada vez más su precio. ¿Sabéis cuando uno mira las declaraciones de los gobernantes? Porque esto ya tiene un tiempo, este vídeo no es actual, y los próximos que os vamos a mostrar tampoco. Pero os los he puesto y recogido también, y gracias a alguna persona que envió uno de ellos, porque vale la pena destapar lo que está generando también esas situaciones en esos países. Oíais hablar a los gobernantes y parecen tan inocentones, de que allí jamás puede entrar nadie, o incluso esta persona que habéis visto al final del vídeo, que no está bien que entrasen potencias extranjeras allí, empresas extranjeras para todo ello. El gobierno dice que, bueno, que ellos con esa planta era insuficiente para abastecer todo y dar tanto trabajo y levantar la economía. En verdad, tampoco era esto. En verdad, lo que genera ese litio es de una cantidad desproporcionada de dinero como nunca. Le llaman el oro blanco, tenedlo presente, el oro blanco. El petróleo es conocido como el oro negro. Y hacemos del otro, que es el dorado. Por tanto, ¿a quién le interesa que esto quede solo en manos de un gobierno? Que además, ya veis, tiene a los trabajadores indígenas de la zona que prácticamente no saben ni para qué sirve el litio. Y ya los veis, están en plena miseria. Que también no me digáis que esto no es triste. O es que el gobierno no sabe que de esto saca réditos. Ya veréis en otros vídeos a quién están vendiendo ellos litio. O estaban vendiendo hasta ahora. Veremos qué sucede ahora, a partir de ahora. Pero esto no os da a pensar que las grandes multinacionales de diversos continentes y, por tanto, estados, tienen intereses en esa zona que van mucho más allá de lo que podemos llegar a pensar de buenas a primeras. ¿Entendéis por qué es tan importante el movimiento político de derechas o de izquierdas? Porque de izquierdas están China, Rusia por detrás y algún otro país. Pero por las derechas hay Estados Unidos y a sus aliados. ¿Entendéis por qué pasan las cosas? Tristemente, la gente inocentemente aún va a votar y dice yo soy de derechas, yo soy de izquierdas, yo soy de este, yo soy del otro. Inocentes criaturas que no saben lo que hay detrás. Porque si lo supieran dirían que iba a votar algún pariente suyo, pero ellos no. Esto no es todo. Vamos a ver ahora otro vídeo. Evo Morales denuncia chantaje empresarial por procesadora de litio. Y esto, ya lo veis, ya tiene un tiempo. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó haber recibido chantajes por parte de varias empresas internacionales durante las negociaciones sobre la planta procesadora de litio en el Salar de Uyuni. Indicó el mandatario que hasta el momento no han recibido cooperación, que siguen buscando socios, pero recalcó que serán especialistas bolivianos quienes manejen la planta. Durante una entrevista en Bélgica, Morales indicó que Alemania, Japón e Irán se encuentran entre los países cuyas empresas le chantajearon, más no dio nombres específicos. El Salar de Uyuni en Potosí es considerado la mayor reserva de litio en el mundo y el gobierno boliviano habría invertido hasta el mes de abril 617,9 millones de dólares destinados a desarrollar la planta hasta el año 2018. Algunos dirán, bueno, esto es mentira, Evo Morales nadie se lo cree, etcétera, etcétera. Otros dirán, no, eso dice Evo Morales, es misa, es verdad absoluta. Bueno, es evidente que no hace falta ir mucho más allá para darse cuenta que evidentemente hay países implicados en querer esas ganancias y cuanto menos les cueste mucho mejor y cuanto más réditos saquen aún muchísimo mejor. Por tanto, tampoco sorprende que esto sea un hecho real. Pero esto no es todo, aún hay más. Mirad este otro vídeo. Bolivia, el litio, el oro blanco que se encuentra debajo del Salar de Uyuni y veréis que nos va dando otros datos adicionales. Situado a 3.650 metros de altura, el Salar de Uyuni en Bolivia, el desierto de sal más grande del mundo con el infinito como horizonte. Aquí, el agua del lago se evaporó hace 14.000 años, dejando tras de sí una interminable corteza de sal. Paisajes atravesados por turistas del mundo entero como estos españoles. Venidos de Madrid, no se cansan de estas inmensidades que parecen tan puras. Ahora ya podéis subir los brazos. Prepararos más, ¿qué más? ¡Qué bueno! ¡Sí! La verdad es que es espectacular. Yo creo que es una cosa única en el mundo. Y, no sé, es una sensación de, no sé, de plenitud y a la vez de tranquilidad, de paz. Además, con este silencio tan abrumador, la verdad es que... estupendo. Durante mucho tiempo, el turismo fue la única riqueza del Salar de Uyuni, pero ahora estos paisajes que durante mucho tiempo habían sido inmaculados, están siendo cambiados por completo para abrir paso a la explotación de uno de los materiales que se ha vuelto de los más estratégicos del planeta, el litio. Un metal indispensable para los teléfonos móviles y los computadores, pero sobre todo para las baterías de los carros eléctricos. Bajo su desierto de sal, Bolivia tiene una de las reservas más grandes de litio del mundo, estimadas en el 40% de la totalidad del planeta. Todo empieza en estos enormes estanques donde son enviadas toneladas de salmuera bombeadas en las capas freáticas del desierto. La salmuera, la materia prima del litio, se obtiene primero por la evaporación gradual del agua de los estanques. Este ingeniero es quien se encarga de este procedimiento que toma 12 meses. El proceso es natural, no tenemos ningún agente químico que esté interviniendo, es un proceso que es netamente físico y químico. Saturamos lo que es las aguas disueltas y lo que obtenemos son sales. Sales ricas en minerales de todo tipo, litio, potasio, magnesio, que son enviadas a esta primera planta de refinación. Bolivia invirtió un poco más de un millón de dólares porque el país está convencido de que el litio será a los carros eléctricos lo que el petróleo es a los carros de gasolina. Gracias a este monopolio del Estado, las autoridades quieren hacer de Bolivia la Arabia Saudita del litio. A pesar de sus recursos, Bolivia es por el momento menos productiva que sus competidores chilenos y argentinos. Esto no le preocupa al director de la planta, quien vigila de cerca la producción de litio diaria. Esto es lo que estamos vendiendo ahorita ahora mismo a China, a Rusia, a Suecia, a este último a India. 22 mil dólares la tonelada y eso es solo el principio. El precio no para de subir. Para el director de la planta y el gobierno boliviano no hay ninguna duda. El litio va a transformar la economía del país. Va a traer empleo, va a traer para rentas, para la educación, para salud, para todo. Porque es inversión estatal y la ganancia va a ser para el Estado. Y eso es el futuro de Bolivia. Ahora mismo es el futuro, es nuestro oro blanco. Con la llegada del carro eléctrico, el mercado mundial de litio pronto podría alcanzar los 40 millones de dólares. Bolivia confía en tener su parte del pastel, pero hay una pregunta, ¿cuál será el costo ambiental? Ya que el consumo de agua para obtener litio es masivo en una región ya desierta. En todo el sector, ciertos ríos se secaron rápidamente, como aquí, donde ahora solo fluye un simple chorro de agua. El río al otro, de acá al otro lado era, ¿no? Entonces, era el agua amplia, o sea que cantidad de agua y el río era más amplio, ¿no? Para estos ecologistas está claro que la planta de litio es la responsable de este cambio hídrico. La planta de litio está succionando el agua perforando el pozo hacia el salar, ¿no es cierto? Entonces, como el agua vertiente está saliendo de adentro y entonces, por haberse lo está succionando el agua y ya no está saliendo el vertiente hacia arriba, está disminuindo, ¿no es cierto? La primera víctima de este cambio de ecosistema son los cultivadores de quinoa, el principal recurso agrícola en la región. Ya gravemente afectada por la sequía, la familia Quispe sabe que la planta bombea regularmente el agua que ella tanto podría necesitar. Estamos todavía produciendo un poco de quinoa, pero con el correr del tiempo ya no va a producir, se va a secar, ya no va a haber agua aquí, todos estos napas que existen bajo la tierra van a terminar y entonces ¿de dónde va a producir? Esa es tal vez la gran paradoja del carro eléctrico. En nombre de una energía considerada limpia, la carrera de litio está secando regiones enteras de la cordillera de los Andes. Ya habéis visto, aquí estaban otros datos adicionales. Antes nos he comentado como también se hablaba de que Bolivia es un lugar donde hay más gas, pero también hay petróleo, donde hay gas hay petróleo normalmente, claro. Por tanto, fijaos, petróleo, gas y, cómo no, litio. ¿Qué está produciendo? Desastres medioambientales impresionantes. ¿Se están quejando por eso el Papa? No, porque está hablando de que hay que buscar vehículos alternativos que no contaminen como la gasolina o el diésel. Por tanto, hoy lo ve bien el coche eléctrico, el mismo se subió a un Papa móvil eléctrico y mira por dónde, dónde sacan el litio. También hay litio en algún país africano y ya sabéis que el país africano que lo tiene también lo pasa mal por circunstancias curiosas. Todo esto no está pasando porque sí. ¿Os habéis fijado a quiénes estaban vendiendo litio? A China, Rusia, India, también Suecia. Pero os habéis fijado en estos tres primeros que os he dicho de qué bloque son, a qué bloque pertenecen. Por tanto, no nos damos cuenta cómo hay un litio aquí entre grandes potencias mundiales que tienen que ver con empresas, evidentemente, pero que quien es dueño de esos recursos tendrá dinero tanto como quiera ni más. Pero para hacer eso, que es poder, evidentemente, hace falta que las cosas fluyan y para fluir a veces es necesario ocasionar que un país se vaya al traste como si nada. Es cierto que Bolivia ha tenido problemas con Evo Morales. Fijaos que ahora nos estamos centrando en Bolivia, pero esto ha acontecido también en otros lugares por otras cuestiones. Muchos se quejan de Evo Morales por culpa suya, por querer seguir mandando y haciendo esas elecciones y luego tantas cosas más. Y otros se quejan de todo lo contrario. Pero sea como fuere, por desgracia, la gente, incluso creyentes, y hablo de creyentes adventistas, se están posicionando en favor o en contra de derechas o de izquierdas cuando no se dan cuenta de lo que realmente hay por detrás y quién está realmente por detrás. Por tanto, a veces, cuidado con meternos en política y vale más centrarnos en las cosas de Dios y destapar las artimañas de Satanás que son las que nos muestran a las claras hacia dónde va el mundo y vemos una vez más como el cumplimiento profético, bíblico, auténtico, no falla. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la profecía bíblica? Estamos hablando de grandes potencias, pero además vamos a ver incluso más al final de esta conferencia. Vamos a por el cuarto de los vídeos, el litio en Bolivia. Vais a ver cómo estas dos personas que hablan aquí tienen un diálogo muy interesante. Hay un momento en que parece que la conversación ya cambia, pero durante toda la conversación prácticamente veréis la importancia de esta situación del litio en Bolivia. Jóvenes, viejos, ricos, jóvenes, republicanos, la lealtad del fuego, indígenas, homosexuales, y no se puede cambiar. ¿Qué le pasa, Antelme? Me quedé sin batería otra vez y lo acabo de cargar, no sé qué le sucede y no sé qué preguntar. Litio. Litio. Si el capitán Kirk estuviera aquí, seguramente estaría pensando en Bolivia. ¿Usted a su edad sigue viendo Viajar a las Estrellas? Fundamental. Le acabo de decir, litio. Litio es el concepto que une todo. ¿Sabe por qué? Porque Kirk era boliviano. No, no, no era boliviano, pero seguramente hubiese mirado con suma atención a Bolivia y lo que está pasando en Bolivia. Le digo sinceramente por esto. El punto fundamental es este. Las baterías de su celular funcionan a litio. Así es. El primer celular en la historia apareció justamente en Viajar a las Estrellas aunque de un modo experimental y sin esa ficción. Era un aparatito que hacía un rito. Ese mismo que usaba cuando hablaba con Spock. Pero además la nave Enterprise funcionaba a litio y no a energía nuclear. Recientemente, hace dos años, la NASA envió al espacio una sonda cuyo motor funcionaba con litio y no con energía nuclear. Y Bolivia es la principal fuente de este mineral de todo el planeta. ¿Me entiende ahora? Le entiendo, le entiendo. No entiendo bien de qué me está hablando pero le entiendo. Es escéptico el hombre. Pero lo invito a ver un pequeño informe y enseguida se va a hablar. Adelante, por favor. Empresas de Corea del Sur podrán explotar reservas de litio en el área de salar de Uyuni. El litio de Bolivia. Bolivia tiene una magia que no es solo la de sus montañas y valles sino una más profunda que es la que hace funcionar los celulares de medio planeta. El yacimiento más grande existente de litio está en el país del altiplano y el resto aunque en cantidades menores se encuentra en Chile y Argentina. La gran duda es cómo el gobierno de Evo Morales logrará que esa riqueza se explote para que su país logre una mejor calidad de vida y resuelva sus tremendas contradicciones sociales. En un viaje a Corea del Sur Evo Morales firmó los primeros acuerdos para un joint venture que puede ser provechoso uniendo el mineral con el knock-how. Sin embargo, es de esperar que pasarán las dudas e internas en el gobierno boliviano para que eso se concrete. que afortunada que es a veces Bolivia porque con tantas calamidades históricas que tiene ha sido el principal reservorio de gas de la región por mucho tiempo no avanzó mucho no puede ocurrir lo mismo con el litio ¿vos ves alguna posibilidad de que Bolivia se convierta en el cubué del futuro por tener esta riqueza? Todo depende de cómo el gobierno actual administra esa riqueza. Bolivia tiene el 50% de las reservas mundiales Chile es el principal productor está al lado tiene 19% y Argentina tiene un 18% Chile y Argentina está todo acá está toda la zona Chile y Argentina ya han comenzado a contactarse con empresas y en algunos casos el chileno es básico ha logrado acuerdos con firmas extranjeras que vienen a tratar de aportar su tecnología y extraer transformando el litio agregándole valor agregado y de ese modo haciendo que el litio sea una fuente de recursos importante para el mercado. ¿Permite yo veo alguna dificultad en Bolivia aceptar aceptar un acuerdo con alguna empresa extranjera para trabajar o un gobierno para trabajar esto? Justamente ese es el punto porque tiene que ver con el principal reclamo de las compañías extranjeras que está asociado a lo que ellos dicen que es una falta de seguridad jurídica es decir la extrema volatilidad de la política interna boliviana la conflictividad de la política boliviana y todo lo que trae aparejado el gobierno de Morales a muchas empresas extranjeras no les conviene o dicen que no va a ser un lugar fundamental donde poder poner su plata con seguridad y por lo tanto están mirando con cierta reticencia la posibilidad de invertir en Bolivia. Hay un acuerdo con Corea del Sur de todas maneras con alguna perspectiva. El presidente boliviano estuvo en Corea del Sur firmó un acuerdo tentativo con creo que eran dos empresas de Corea del Sur que van a venir a Bolivia van a estudiar de qué modo se va a poder extraer el litio y luego si cabe la posibilidad y si hay estructura suficiente instalar una procesadora de litio en el salar del Yuni que es la zona básica de Bolivia en donde justamente se encuentra este mineral. Vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Un detalle para la anécdota cuando Bolivia era realmente líder en gas lo sigue siendo pierde la posición porque no logra licuar ese gas porque le faltaron inversiones y en este momento de haberlo hecho sería el aportador de gas para Europa sería el aportador de gas para la región está Chile comprando gas que no puede comprar desde Argentina al resto del mundo y no a Bolivia. Esperemos que justamente no pase lo mismo con el litio, ¿verdad? Exactamente. Jóvenes, viejos y con la estructura la lealtad del pueblo indígena somos... Vamos a felicitar a Claudio porque acaba de publicar este libro El Capital en Hegel que es la descripción posiblemente más interesante para un público amplio si bien desde la filosofía sobre qué era el pensamiento de Hegel alrededor del capital poca gente en el mundo se ha ocupado de esto nosotros tenemos uno de ellos acá. Y lo interesante es que tiene algo que ver con lo que pasa hoy Hegel vive hace 200 años son tres los hitos fundamentales de su vida la revolución francesa la revolución industrial y la independencia de Estados Unidos y todo eso junto genera una serie de cambios impresionantes que se traducen en una masa de desempleados como Europa jamás había visto Europa exactamente venía del feudalismo en donde el empleo estaba asegurado y vía el industrialismo comienza a ver gente en la calle y Hegel se horroriza y dice qué hago con esto cómo podemos hacer para que el Estado no se desintegre y para que la política no sea tragada por la economía que es en parte lo que está pasando hoy y la solución o al menos un aspecto de la solución que da Hegel es el Estado de bienestar social no es que Hegel haya inventado en sí el Estado porque como figura política surge ya a fin del siglo XIX con Bismarck pero Hegel apela a la tradición económica alemana que tenía ciertas estructuras políticas que son la simiente de lo que luego derivaría en el Estado de bienestar social y esa es una salida una forma de ver la realidad una solución y eso es lo que se desarrolla en el capital en Hegel si usted quiere ver este y otros informes lo invitamos a nuestro sitio en internet el revés del mundo punto atuc con Q de queso TV gracias bien ya habéis visto este otro documental que ya lo veis es de un programa y la verdad creo que todos los cuatro que hemos mostrado ninguno de ellos tenía desperdicio pero este nos daba aún otros detalles adicionales antes hablábamos que en Bolivia también hay gas pero ya lo veis no pueden extraerlo por falta de medios y recursos vaya pastillado para muchos litio gas evidentemente petróleo y empresas externas con ganas de hacerse lo suyo por tanto países externos con ganas de hacerse lo suyo no solo participar a cambio prácticamente de nada o con unas ganancias mínimas países implicados ya los habéis visto pero mira por donde qué casualidad que Chile Argentina y Bolivia tengan en sus tierras la más grande cantidad de litio del mundo y curiosamente estos tres países convulsionados será una casualidad bien pues al final de esta conferencia entenderéis una vez más como todo esto también es profecía vamos ahora a seguir con noticias precisamente mostrando parte de lo que hemos visto ahora la clave del golpe de estado en Bolivia fijaos que aquí lo califican como golpe de estado otros dicen que eso no es ningún golpe de estado como siempre depende de quien lo diga y en su perspectiva petróleo gas y litio con salidas a los océanos Atlántico y Pacífico ya habéis visto que el gas podía llegar hasta Europa y en cambio no está siendo así el factor clave del golpe de estado en Bolivia dicen la voracidad de Estados Unidos por el litio llamado el oro blanco insumo clave para producir baterías recargables de celulares computadoras o autos eléctricos la intención de hacer una media luna bioceánica de exportación de recursos naturales Chile Bolivia y también Brasil también Brasil vamos a leer algo por Lucio Di Mateo la hermana república de Bolivia que en los últimos años se erigió a sí misma como estado plurinacional representa hoy un activo estratégico por sus reservas de petróleo gas y litio de esa forma es considerada por las grandes potencias como marca como marca el apoyo que ayer le brindó al golpe de estado a través de un comunicado oficial el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump ya veis que aquí se dice algo Donald Trump apoyó enseguida este paso de lo que algunos denominan golpe de estado en Bolivia el gas y el petróleo son claves para el desarrollo económico por lo menos desde hace un siglo como admiten los estudiosos del tema la energía más cara es la que no se posee el comienzo de la rebelión boliviana que llevó a la presidencia a Evo Morales se gestó con la intención de las empresas extranjeras de sacar el gas del subsuelo de ese país y enviarlo hacia los Estados Unidos justamente por la franja costera que Chile le arrebató a Bolivia al terminar la guerra del pacífico en 1884 ya veis las implicaciones geoestratégicas de ciertos puntos del país la importancia que todo esto podía tener y como una vez más potencias extranjeras interesadas en estas cuestiones alrededor de 120.000 kilómetros cuadrados o 400 kilómetros de costa equivalentes a la distancia que hay entre Buenos Aires y Mar del Plata privaron al país del altiplano de ser una nación con salida al mar factor siempre clave en el desarrollo económico por esas circularidades de la historia latinoamericana el principal impulsor del golpe de estado fue Luis Fernando Camacho cuyo padre José Luis era el dueño de la distribución de gas al momento de la estatización por parte del gobierno de Evo Morales Atención a lo que ahora estamos leyendo porque esta persona ha sido el principal impulsor de lo que algunos llaman golpe de estado precisamente en Bolivia y ya veis con qué lo están relacionando y ya veréis además de dónde era o dónde es y cómo tiene que ver con lo primero que os he mostrado en esta conferencia Ambos fueron titulares José Luis hace décadas y Luis Fernando que se hace llamar el macho del comité pro Santa Cruz un grupo político de tono independentista ¿De dónde? Santa Cruz os suena de antes ¿verdad? Mira por dónde qué casualidad Si la actual oposición encabezada por Carlos Mesa le gana las elecciones al movimiento al socialismo más de Evo Morales la reprivatización del gas está descontada En cuanto al litio se ha vuelto un activo estratégico en la sociedad de la información el consumo de electrodomésticos y la informatización de prácticamente toda la vida doméstica y empresarial Las baterías de celulares autos eléctricos artículos electrónicos recargables computadoras portátiles todo ello tiene litio como elemento esencial La mitad de las reservas mundiales de ese mineral se concentran en Chile la Argentina y Bolivia de los cuales sólo este último país intentó avanzar en proyectos de valor agregado Y ahora imaginaos cuando además la tecnología 5G que una a todos los electrodomésticos prácticamente a nivel de inteligencia artificial evidentemente también funciona de algún modo tendrá que ver también con el litio El mercado potencial del litio tanto para la producción como el consumo está en China Corea y Japón las tres economías con mayor potencial de crecimiento Los potenciales usuarios masivos del recurso primario son los productores de tecnología maquinaria pesada automóviles sobre todo los eléctricos grandes embarcaciones entre otras industrias de gran valor agregado Ya sabéis que China es prácticamente lo contrario a Estados Unidos pero también a Japón porque Japón ya sabéis que a partir de la segunda guerra mundial hubo grandes fortunas de Estados Unidos que hicieron sus inversiones allí para hacer subir a ese país pero además para conseguir sus grandes réditos con lo cual están plenamente unidos a Estados Unidos Corea dividida en dos unos hacia Rusia y China otros precisamente hacia Estados Unidos y sus aliados una vez más el pastel hay que cortarlo y algunos lo quieren entero En un velo de repaso nos encontramos nombres propios como Samsung y LG en Corea NEC Sanyo Toshiba y Sony en Japón Huawei o ZTE en China Hace algunos años almorzando con funcionarios y empresarios argentinos el presidente de NEC Japón les confió un secreto a voces de gran importancia geopolítica a pesar de nuestros desacuerdos las tres potencias tenemos un acuerdo de complementación tecnológica ¿Os dais cuenta? Pueden haber divergencias entre países pero las multinacionales se mueven también con acuerdos pero evidentemente todos quieren preponderar con lo cual una vez más nacen los conflictos El foro de Estados Unidos la guerra con Huawei y la salida a los océanos Pacífico y Atlántico la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia luego de ser obligado por los militares a hacerlo es sin dudas un golpe de Estado Es cierto que para llegar a este punto el presidente que sacó a millones de bolivianos de la pobreza y condujo a un país a más de una década de crecimiento económico interrumpido cometió varios errores no aceptó la imposibilidad de su reelección consagrada en la propia constitución que él impulsó luego vino un proceso electoral cuyo escrutinio fue cuestionado por la Organización de Estados Americanos o EA aunque es difícil ver imparcialidad en la misma pidió segunda vuelta en las elecciones antes de conocerse los resultados finales de la escrutinio Por tanto ya veis que la cosa es dispar por un lado parece cosas bien por otro lado cosas mal con lo cual se justifica por parte de muchos eso que dicen golpe de Estado y por parte de otros que no es golpe de Estado pero que era necesario Esa es la cuestión del próximo gobierno que elijan los bolivianos En cuanto al actual el mandato de Evo Morales debería terminar el 22 de enero Como los militares obligaron a renunciar y luego irse del país para salvar su vida es un golpe de Estado clásico América Latina vuelve a los 60 y 70 un golpe apoyado por los Estados Unidos en nombre del pueblo y la democracia En la actual guerra económica geopolítica Estados Unidos llegó inclusive a apresar a la vicepresidenta de Huawei la compañía de celulares que junto a Xiaomi le arrebata mercado a los californianos iPhone Los dominios de Huawei van más allá equipos de telecomunicaciones en general y servidores de internet que supuestamente servirían para hacer espionaje Todos recordáis supongo este acontecimiento de cuando fue apresada esta señora por parte de Estados Unidos y una vez más la polémica entre Estados Unidos y China estaba servida Con el dominio de Bolivia el exmilitar y parapolicial Jair Bolsonaro presidiendo Brasil y Chile dentro del pronorteamericano grupo de Lima Estados Unidos domina el petróleo el gas y el litio de la región con salida por los puertos del océano Atlántico vía Brasil y el Pacífico Chile si su situación interna no se agrava la incógnita es por qué esta intrusión al estilo doctrina Monroe fue exitosa y en Venezuela no una explicación tan simple como efectiva es que tras el desarrollo de la tecnología de fracking el abastecimiento de petróleo no es un problema para el país del norte que hace un lustro alcanzó su autoabastecimiento con el litio la situación es diametralmente opuesta no existe dentro del subsuelo norteamericano ya veis la situación es necesario que Brasil Chile estuvieran en la confluencia y órbita de Estados Unidos para que todo ese negocio pudiese fluir nunca mejor dicho pero bueno ya veis que hay otras situaciones que cambian también un poco el panorama internacional el fracking en Estados Unidos ya les da el autoabastecimiento por tanto no dependen del petróleo externo pero claro no depender del petróleo externo no quiero decir que si tienes tú esos recursos puedes fastidiar más a los demás y quedar tú en supremacía con lo cual es fácil que se genere todo lo que se está generando por todas partes ya veis también la situación sobre el litio aún hay más Bolivia además de nacionalizar el recurso planteó acuerdos con China y Corea para producir autos eléctricos en un avance de valor agregado que los países más industrializados no suelen perdonar a las naciones subdesarrolladas hace casi una década cuando Argentina eligió la norma japonesa para la televisión digital el primer ministro de ese país recibió una delegación de funcionarios y les dejó una reflexión que muchos de ellos aún recuerdan con todo respeto quiero hacerles un pequeño comentario cuando Japón acuerda algo con otro país busca que haya beneficio para ambas naciones cuando lo hace Europa como bloque o alguna de sus naciones ganan las empresas de los países que acuerdan Estados Unidos solo entiende un tipo de negociación aquella que lo deja como único ganador frase desde luego como mínimo interesante para ver por donde se mueven más o menos los de cada lugar se puede estar más o menos de acuerdo o no pero ahora vamos a analizar la situación en Latinoamérica vamos a ver acontecimientos que han sucedido durante estos días ya veis noticias del 29 de octubre de este año iremos avanzando hasta ahora a modo de resumen las protestas en Bolivia dejan al menos 30 heridos uno de bala en estado crítico 23 muertos y 1300 heridos siguen los carabineros el protocolo durante las protestas en Chile fijaos Chile también moviéndose por esos parámetros pero volviendo a Bolivia venció el ultimátum para Evo Morales y la oposición redactó su carta de renuncia pero atención porque ahora vamos a ver qué conexión hay con lo que hemos mostrado al principio de todo de la conferencia con la cuestión papado en un acto público Camacho dijo que este martes se presentará en el palacio presidencial para exigir a Morales su renuncia no estoy yendo con las armas voy con la fe y esperanza con una biblia en mi mano derecha y una carta de renuncia en mi mano izquierda interesante este señor el que prácticamente ha encabezado todo este movimiento para derrocar a Evo Morales después del tema de la renuncia ya plantea algo o antes del tema de la renuncia va con su mano derecha con qué con una biblia en la mano izquierda la carta de renuncia para Evo Morales antes hemos visto donde el papado había hecho toda esa convención lo recordáis pues mira por donde el señor de ese lugar que ya hemos visto en qué negocios estaba implicado ya desde su padre mira por donde lleva una biblia en la mano nos está uniendo cabos esto ya de una vez pues aún veremos más cabos para unir el gobierno mexicano califica lo sucedido en Bolivia de golpe de estado por tanto una vez más ya vemos como unos lo van a declarar golpe de estado y otros lo van a justificar de otros modos posterior a ello el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente y el presidente Evo Morales dio su renuncia para evitar una guerra civil por consiguiente es un golpe señaló el canciller esa es su deducción por tanto si se evita una guerra civil pero se ve obligado a irse es un golpe de estado pero mirad ahora esto también en Bolivia los obispos proponen una solución constitucional y pacífica tras la dimisión de Evo Morales ya una vez más vamos a ver como el planteamiento político de la iglesia vuelve a surgir y enarras de qué del bien comunitario como no vamos a destacar algo declaración conjunta así tras la dimisión del presidente los miembros del episcopado boliviano junto a los representantes de la comunidad ciudadana de los comités cívicos del país y del CONADE se encontraron para hablar sobre la crisis en el país y difundieron una declaración conjunta a lo largo de la misma en primer lugar se expone a los ciudadanos y a la comunidad internacional que lo ocurrió en Bolivia no es un golpe de estado mira por donde por un lado estamos viendo que algunos dicen que es descaradamente un golpe de estado hoy mismo veía analistas de distintos medios como muchos estaban hablando de claramente un golpe de estado y eran gente de por aquí no solo de otros lugares y curiosamente salen los del episcopado y dicen no es un golpe de estado por tanto si no es un golpe de estado le dan el beneplácito como algo que haya sido bien ejecutado que es normal hacerlo así ya se está mostrando por un lado claramente yo no sé si pensáis y recordáis cuando Edobe Morales iba al Vaticano como Pedro por su casa un mandatario que ha estado allí hasta la saciedad y con ese buen clima entre el Papa y él pues mira por donde ahora los de Bolivia que tienen que ver con el episcopado le giran la espalda de golpe una vez más no sé si lo estáis pensando claramente pero los peones son utilizados y después cuando no hacen falta fuera y va así unos se ponen en sus manos y después fuera cuando conviene un cambio se cambia lo importante es salir adelante con sus propósitos experta dice la crisis política en Bolivia es un golpe de estado hecho con la ayuda y el apoyo de los Estados Unidos ya sé que cuando presento estos artículos de RT automáticamente surgen personas tú eres un comunista un socialista eres el diablo en persona y que solo vas contra no, no yo estoy presentando datos que además ya lo estáis viendo no hace falta buscar las mil y una cosas las explicaciones salen por sí solas solo tienes que ir encajando las piezas y quien aún dude de estas cosas pues inocente de él la verdad en opinión de la codirectora de Codipin Medea Benjamín la crisis política de Bolivia es un golpe de estado hecho con la ayuda y el apoyo de los Estados Unidos que ha financiado a la oposición del país andino en particular algunos senadores estadounidenses entre ellos Marco Rubio o Ted Cruz están en contacto con la oposición y apoyando a ese golpe expresó la experta denunciando además a la organización de los Estados Americanos por su intervención en los últimos comicios en Bolivia ya veis algunos lo tienen muy claro que sí y otros tan claro como que no es golpe de estado pero ahora vamos a ver algo ¿quién es Luis Fernando Camacho? el macho el hombre que encabeza el golpe de estado en Bolivia y que promete que Dios volverá al palacio sí, sí el macho es que se lo dice él no es que se lo diga yo ¿Dios volverá al palacio? dijo pues mírate esto este domingo ingresó por la fuerza al palacio de gobierno a dejar una carta al ejecutivo con una bandera de Bolivia y una biblia lo dijo que lo haría y lo hizo vamos a ver bien este artículo y una vez más vamos enlazando cabos Luis Fernando Camacho se presenta a sí mismo en Twitter como presidente del comité pro Santa Cruz abogado y padre de tres hijos dice luchar no con armas sino con fe pero es la cara visible del golpe de estado contra Evo Morales ¿quién es el hombre que ayer entró al palacio de gobierno y rezó arrodillado en el piso con una biblia sobre la bandera boliviana? interesante arrodillado con una biblia sobre la bandera boliviana lo llaman el macho lidera la organización civil más importante de la zona más rica de Bolivia es parte de una de las dos grandes logias de la zona los caballeros del oriente y junto a su familia forma parte del grupo empresarial de inversiones de inversiones nacional vida S.A. por tanto mira por donde además surgen logias logias los caballeros del oriente estamos hablando de sociedades secretas de masonería curioso va con la biblia habla de dios es masón aparte de gran negociante la zona más rica de Bolivia ¿qué más nos dice? son compañías vinculadas a los seguros el gas y los servicios tiene 40 años es abogado de la universidad privada de Santa Cruz de la Sierra e hizo una maestría en derecho financiero y tributario en la universidad de Barcelona las empresas familiares a mitad de este año los medios locales informaron que Camacho estaría relacionado con los Panama Papers a través de la creación de tres sociedades Medis Overseas Corporation Nav International Holding y Positive Real Estate habría operado como intermediario para coadyuvar a personas y empresas a esconder sus fortunas en entidades offshore lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos ¿os parece bien el currículum interesante como mínimo por no calificarlo de otro modo? así se recoge en el informe que elaboró la comisión legislativa que investigó el tema y que se presentó en septiembre de 2017 entonces Camacho dijo que buscaban amedrentarlo yo no me voy a callar voy a seguir manteniendo el discurso declaro para el politólogo y analista boliviano Marcelo Arequipa Camacho pertenece a una línea familiar histórica en Santa Cruz de una élite que siempre ha manejado el poder cívico y el poder territorial y relató que la situación actual en su país es como si se hubiera regresado al siglo XIX es la Biblia lo conservador y la apelación a las élites económicas anteriores dice en conversación con RT por tanto ya veis habla de Biblia es conservador apela a las élites económicas anteriores evidentemente antes de que mandara Evo y es de Santa Cruz por tanto además de un lugar de mucha riqueza ya le viene de su padre él sigue en lo mismo pero mira por donde además de ostentar la Biblia pertenece a una logia amazónica y este está moviendo todo esto y los obispos están diciendo que no es un golpe de estado cuenta con su beneplácito entonces ¿cómo pueden apoyar a alguien de una logia amazónica si dicen que el Vaticano y el catolicismo en general y la masonería se odian a muerte? ¿Qué cosas? Para Hugo Siles politólogo y exministro de autonomía en Santa Cruz Camacho forma parte de una familia caudalada de la zona y precisa a este medio antes cada usuario le costaba de mil a mil quinientos dólares conectarse a la red de gas esa era una de las empresas de su familia hoy todo eso es gratuito por la política de nacionalización donde el gas es un recurso que los bolivianos hemos recuperado para nuestra economía así relata algunos de los intereses concretos de su clan que fueron tocados por el gobierno de Morales o sea que les tocaron el bolsillo digámoslo claramente un hombre de la región más rica de Bolivia en su juventud Camacho fue vicepresidente de la organización juvenil cruceñista UJC una organización cuyo lema es no somos violentos somos pacíficos pero tampoco somos cobardes y que se organiza bajo el hashtag Dios volverá al palacio Siles lo define así son un grupo de choque violento históricamente han hecho uso de la fuerza y dicen que no que no somos violentos somos pacíficos pero tampoco somos cobardes pues otros no opinan igual y es curioso Dios volverá al palacio es el hashtag con el que se han movido los jóvenes son parte de la organización mayor que ahora preside Camacho y que entre 1981 y 1983 lideró su padre Comité por Santa Cruz Camacho lo preside desde febrero de este año se trata de una organización que nuclea diferentes entidades vecinales zonales empresariales de trabajadores de una de las zonas más ricas de Bolivia la región produce el 70% de los alimentos del país y tiene un enorme potencial energético e hidrocarburífero que tras la nacionalización de Morales en 2016 está hoy en manos del Estado evidentemente eso no les iba a gustar mucho según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia el PBI del departamento de Santa Cruz representaba en 2016 el 28,9% de la economía total del país Santa Cruz representa un tercio del PBI aquí ha organizado con inmensos recursos una movilización de gente que ha tomado las calles cuenta Siles mira por donde desde allí se monta toda esa movilización que toma las calles evidentemente una vez más esos movimientos y proceden ya veis de donde y mira por donde el lugar donde el papado puso su fuerte en clave las cosas no pasan porque si alguien mueve los hilos bueno aquí lo veis precisamente en uno de sus mitins y aún hay más cosas persecución en nombre de Dios todo lo que hace Camacho tiene un muy fuerte anclaje religioso menciona a Dios en todas sus apariciones llevó la Biblia al palacio del gobierno y pide a sus seguidores que lleven a la Virgen a las movilizaciones que os parece si pide que lleven a la Virgen a las movilizaciones es católico o es fan del rock and roll queda claro ¿no? por tanto católico masón apoyado por el clero ¿a qué jugamos? ah no el Vaticano no pinta nada ellos no tienen nada que ver ellos solo quieren imponer la paz y el bien común ya el 4 de octubre reunió a sus seguidores a los pies del Cristo Redentor en Santa Cruz luego posteó un vídeo en redes sociales en el que decía que en dicho cabildo habían decidido castigar al tirano con los votos pues bueno parece que lo han castigado aparte de con los votos con algo más y ya veis los lleva a los pies del Cristo Redentor ala llevemos la Virgencita y además a los pies del Cristo Redentor evidentemente protestante protestante digamos que no es queda claro evangélico en general no es pero si es católico y es masón bueno levanta al pueblo para hacer eso el beneplácito de quien del episcopado el mismo se ha ocupado de dejar en claro su estilo al citar en público al más famoso narcotraficante colombiano tenemos que hacer salvando las diferencias y sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar pero sólo para notar los nombres de los tradicioneros de este pueblo dijo el 30 de octubre en un cabildo en la zona sur de Santa Cruz por tanto ya se ve venir caza de brujas esto está circulando en las redes sociales de Bolivia sobre la organización política más importante del país el movimiento al socialismo Camacho dijo que iban a anotar nombre por nombre a lo Pablo Escobar esto hacen sus bases y por esto también es un golpe de estado tuiteó el politólogo Juan Manuel Carc que adjuntó la imagen de un folleto que pide a la población hacer un registro de las publicaciones en redes sociales para encarcelar a traidores del pueblo encontrándolos rastreando su ubicación del móvil yo no sé si esto recuerda a los mejores tiempos de la Inquisición o a los mejores tiempos del franquismo en España por decirlo de algún modo entre comillas como mejores es lo que siempre han ideado y han hecho ¿quién? los que van de parte del clero qué cosas pero esto ya de paso sirve para hacer una comparativa con algo que nos espera muy próximamente a los cristianos que de verdad queremos seguir a Dios y guardamos sus mandamientos y es que esto va a ser también un método utilizado como no para el pueblo de Dios pero no por ellos sino para ir contra ellos tened esto presente todo lo que está pasando es un aviso para el pueblo de Dios porque pronto estas cosas se van a aplicar como no a nosotros vayamos aprendiendo que cuando vemos al vecino sus barbas ya sabéis cómo pongamos las nuestras a remojar porque ya podemos prepararnos aquí hay además ya lo veis un rastreo de traidores que es precisamente extraído de lo que él ha hecho se pide a la población hacer un registro de todas las publicaciones en redes sociales de los ciberlucros bueno pues esto no es nada están pidiendo continuamente que delaten a los demás y esto es lo que va a pasar pasó ya en la segunda guerra mundial pasó en España en la guerra civil y después de la guerra civil y seguirá pasando porque este es el proceder de donde el Vaticano ha puesto su mano y algunos dirán ¿y qué tiene que ver franco con el Vaticano? hombre pues tampoco hace falta ser muy espléndido de luces para saber que iba unido a una cuestión igual que el nazismo igual que Mussolini en Italia algunos dirán ¿qué dices? bueno pues mirad los datos por vosotros mismos que ya tenéis una edad y bien esto no es todo aún hay más cosas es un mensaje más dentro de muchos es como un vacío de símbolos están quemando huipalas negando todos los avances sociales analizó Arequipa las huipalas son las banderas de los nativos de los indígenas de Bolivia que tienen muchos recuadros y muchos colorines pues se las están fulminando directamente ¿qué quiere decir esto? pues que evidentemente hay una cuestión que es lo que se teme puede estallar guerra civil por un lado hay la gente indígena de origen indígena y por otro lado los que vienen de blancos por ser claro de los descendientes españoles etc. entonces esto parece ser que últimamente liga poco porque es como dos estamentos totalmente diferenciados y unos más de ricos y otros más de pobres en consecuencia ya lo veis lo que representaba Morales como indígena al poder pues lo están fulminando por todos lados ¿leirá bien esto al papado que habla tanto a favor de los indígenas? es curioso porque ahora vemos que el papado lo que está haciendo a través del episcopado es apoyar precisamente este declarado golpe de estado ¿cómo cuadra eso? ¿no se ve claramente que están jugando de un lado y del otro y el partido lo van a ganar sí o sí? no hace falta ser muy listo para ver estas cosas ¿verdad? y mirad esta imagen finalmente esa fue la escena que sacudió al mundo ayer minutos antes de que Morales renunciara a la presidencia Camacho entró en el palacio del gobierno y presentó la carta sobre una bandera de Bolivia y con la Biblia al lado y aquí lo tenéis los golpistas en la sede del gobierno quitan la bandera Huipala que representa a los pueblos indígenas de Bolivia para remarcar aún más la ruptura colocan una Biblia sobre la bandera nacional no más para que conozcan la democracia que aplauden dice aquí bueno pues ya veis es curioso ellos sostentando la Biblia Evo Morales también hizo lo mismo y como puede ser todos están con la Biblia y van de garrotazos todos son partidarios del Vaticano y van de garrotazos la Fiscalía General de Bolivia confirma siete muertos durante las protestas postelectorales esta noticia es del día 13 se siguen sumando voces que convocan a la marcha del 21 de noviembre y esto donde estudiantes artistas y la oposición se sumarán a la gran movilización convocada por las centrales obreras para el próximo 21 de noviembre el gobierno Duque por su parte ha desmentido varios de los puntos del paro así va este tire o tira y afloja o tire y afloje y esto de qué país es Chile una vez más mira por dónde los países implicados con el litio y otras cosas pasan unos problemas bastante parecidos el país se volcará a las calles nuevamente sindicatos indígenas artistas universitarios y ciudadanos del común convocaron a una gran huelga el 21 de noviembre en propuesta contra el gobierno del vice en protesta contra el gobierno del presidente Iván Duque que luce debilitado tras un año y medio en el poder fijaos un año y medio en el poder ya está debilitado y se convoca a través de sindicatos indígenas y demás toda esta cuestión una movilización tremenda durante una rueda de prensa en Bogotá las principales centrales obreras incluido el magisterio invitaron a rechazar las que consideran políticas neoliberales de Duque y a marchar en defensa de la vida y la paz frente al rebrote de violencia en el país tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC fijaos que aquí se habla también de toda esta cuestión de las FARC que implica Colombia de lleno ojalá que las protestas del 21 de noviembre sea pacífica dice la ministra de educación mantenemos la decisión de realizar el 21 de noviembre el paro que acordamos desde el pasado 4 de octubre y realizaremos movilizaciones en todo el país dijo Diógenes Orjuela presidente de la central unitaria de trabajadores de Colombia antes se había dicho Chile perdón es Colombia las organizaciones están formando un solo frente de protesta contra el gobierno al que se han sumado indígenas estudiantes sectores de oposición y artistas desde su llegada al poder en agosto 2018 Duque ha enfrentado el descontento paulatino en las calles por sus propuestas económicas la política de seguridad enfocada en el combate al narcotráfico y los cultivos ilegales además de su intento de modificar el pacto que llevó al desarme a la que fuera la guerrilla más poderosa de América fijaos que aquí aparece algo que es el tema del narcotráfico y es algo que aquí hasta ahora no hemos mostrado ni han tratado las personas que escribían estos artículos pero el narcotráfico es algo que está moviendo cantidades brutales de dinero y ya sabéis que mucho de lo que está pasando precisamente en México tiene que ver con ello pero evidentemente allí no se cultiva en sí toda esa producción sino que viene de otros países normalmente y esos países que son los que hacen la materia prima en este caso luego pasa por allí y llega a Estados Unidos también entre otros lugares con lo cual está implicado mucha parte del continente norteamericano pero una vez más si no lo sabéis mirad algo que escribió un señor especialista en el tema de jesuitas Eric Von Phelps y mirad bien en su libro Vatican Assassins está solo en inglés pero vais a ver cómo él muestra todo el mercado del narcotráfico y cómo el Vaticano tiene su mano plenamente puesta en ello sí da sus datos vaya datos por cierto con la popularidad en rojo el mandatario deberá afrontar una nueva protesta en medio de la convulsión social que sin denominador común ha sacudido al continente desde Ecuador hasta Chile pasando por Bolivia por tanto ya ves todo está convulsionado en Latinoamérica arde América Latina crisis social y política continuaremos en todo el país la organización de esta gran movilización y de este gran paro nacional para protestar por los intentos los propósitos que hay de empobrecer aún más a la población colombiana insistió Miguel Morales presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia uno de los sindicatos más importantes después de la CUT ya ves que los sindicatos están moviendo sus bazas y una vez más si no habéis visto la conferencia que presentamos sobre los sindicatos en el tiempo del fin ya lo podéis mirar porque encontraréis los datos de cómo fueron precisamente los agentes vaticanos los que generaron los sindicatos que incluso son de izquierdas pero de izquierdas hasta comunistas interesante que ellos estén moviendo también todo este meollo de la cuestión en esos lugares Carlos Vives si la marcha es para que no maten a nuestros niños en los rincones del país yo marcho el mandatario que ha anunciado una campaña de desinformación para desatar la ira entre los colombianos se anticipó este miércoles a rechazar cualquier violencia durante la huelga somos un país que reconoce el derecho constitucional a la protesta pacífica pero también tenemos un estado de derecho que tiene que ser siempre implacable con quienes quieran apelar a la violencia o a la transgresión de la ley dijo Duque en un evento público los movimientos de protesta hicieron énfasis en su repudio a la violencia contra los líderes sindicales y sociales que dejó 486 muertos entre el 1 de enero de 2016 y el 17 de mayo del 2019 según la Defensoría del Pueblo también la FARC el partido surgido de acuerdo de paz anunció su respaldo a la huelga en rechazo al asesinato de poco más de 170 excombatientes que firmaron el pacto ya sabéis que las FARC estaba siendo movida por los jesuitas como todos esos movimientos de guerrillas en Latinoamérica y ahora una vez más volvemos a tema bíblico mira por dónde la Biblia vuelve a Palacio Janine Áñez tras autoproclamarse presidenta interina de Bolivia es lo que dijo aquí tenéis la banda presidencial se la impuso el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Williams Calimán quien el domingo pasado se pronunció militarmente contra Evo Morales forzando su renuncia y aquí veis la emblemática imagen donde esta señora lleva este enorme tomo de la Biblia y la lleva precisamente a Palacio sí sí y van con la Biblia tras autoproclamarse presidenta interina de Bolivia durante una sesión en la asamblea legislativa del Senado la legisladora opositora Janine Áñez se dirigió a la antigua sede de gobierno donde blandió una Biblia de grandes dimensiones y exclamó vuelve a Palacio ¿por qué dice esto? vuelve a Palacio la Biblia pues porque Evo Morales sí iba con Biblia sí por eso va tanto al Vaticano o iba pero por otro lado a quien apoyaba pues a todas las creencias indígenas de la Pachamama y compañía y ahora ya veremos algo sobre esta señora mientras caminaba dificultosamente entre un grupo de opositores que la acompañaban Áñez con los brazos estirados y el tomo de las santas escrituras a manera de escudo dijo él ha permitido que la Biblia vuelva a entrar al Palacio que él nos bendiga mientras tanto los presentes gritaban gloria a Dios es impresionante ya estamos viendo como la política totalmente mezclada con la Biblia pero mezclada con la Biblia en base a qué a cristianismo auténtico o a catolicismo es otra cuestión bueno aquí la veis en los momentos de esplendor quien es Janine Áñez la senadora que se autoproclamó presidenta de Bolivia os suena esto de la autoproclamación de algún otro lado un tal Guaidó en Venezuela llegó al Palacio de Gobierno con una Biblia entre sus manos y la promesa de pacificar al país tras el golpe de Estado contra Evo Morales logró el polémico aval del Tribunal Constitucional para dirigir el Ejecutivo de forma interina y mirad que vamos a ver aquí diatribas en redes sociales durante su carrera manifestó polémicas declaraciones contra la administración del líder Aymara y muchos de ellas fueron publicadas en Twitter por ejemplo a inicios de octubre previo a las elecciones presidenciales ironizó sobre la condición de indígena humilde que siempre caracterizó a Morales hoy exiliado en México sin embargo este miércoles eliminó dicha publicación no sé si lo estáis viendo la imagen en cuestión ya la veis lo veréis mejor pero no sé si os estáis fijando en la situación hace unas polémicas declaraciones que después ella retira y ¿sobre quién? sobre Evo Morales ¿en qué consistía? pues bueno se agarraba al poder pero no se queda solo con esto además hizo algunas declaraciones que dicen que iba totalmente contra los indígenas una vez más la polarización está clara pero aún hay más cosas así la presidenta número 66 en la historia boliviana de dudosa legitimidad agradeció a las fuerzas armadas por su respaldo y en otra proclama de carácter religioso manifestó que Dios bendiga a Bolivia y nos dé sabiduría para gobernar en esta época transitoria aquella acción va en consonancia con el presidente del comité cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho señalado por Morales como uno de los protagonistas del golpe vamos a devolverle la biblia al palacio quemado dijo en más de una oportunidad ese dirigente quien coordinó varias protestas contra el gobierno socialista en efecto Añez se mostró públicamente con su banda presidencial junto a Camacho por tanto evidentemente iban de la mano en esta cuestión por lo pronto Estados Unidos Reino Unido Colombia y Brasil ya reconocieron a Añez como presidenta interina estamos viendo ya una serie de bloques que se están formando en consecuencia quién apoya a quién y quién no apoya a quién vamos a ver sobre Janín Añez aquí hay toda su historia sus estudios etcétera etcétera vamos a centrarnos solo prácticamente en esto polémicas en 2013 evidentemente del movimiento papal como no movimiento vaticano dijo algo que evidentemente hay que tener en cuenta y que para muchos es una aberración como puede llamar satánicas a esas costumbres de los pueblos indígenas bueno pues si hablas de cuestión de Pachamama y demás evidentemente sí hemos de decir que es una cuestión satánica con esto estamos apoyando a esta señora con lo que hace también y tal no no decimos nada al respecto estamos diciendo que verdaderamente esas creencias son panteístas y eso tiene ese origen en la cuestión espiritista y por tanto se remonta ya al mismo satanás desde el edén eso queda clarísimo esto quiere decir que por tanto los indígenas son los demonios en persona ni mucho menos ni mucho menos porque muchos han aceptado un mensaje cristiano auténtico otros siguen mezclando la verdad con sus tradiciones paganas y eso es lo que ha acontecido en gran parte de Latinoamérica y donde aún por desgracia eso se mantiene pero ya sabéis era la forma en que el papado tenía el catolicismo de ir ganándose a los indígenas y enchufarles vírgenes por todos lados para llevarlos a su terreno los jesuitas trabajaron muy bien todos esos conceptos pero bien ya lo veis evidentemente católica pero católica de las recias y aquí tenéis la imagen que habla por sí sola levantando una enorme biblia y pidiendo la bendición al pueblo por esto y algunos dirán es que es perfecto claro así sí que se puede pedir la bendición de Dios sí se puede pedir así la bendición de Dios haciendo estas cosas y apoyando al papado en fin mejor estudiar las biblias y darse cuenta de la verdad las autoridades en Colombia expulsaron a 10 extranjeros que pretendían infiltrarse en la marcha del 21 de noviembre contra el gobierno de Iván Duque los sospechosos de nacionalidad venezolana ecuatoriana y chilena tenían como supuesto objetivo afectar la seguridad ciudadana y el orden social y ya estamos una vez más con lo mismo lo mismo que está pasando ahora en Cataluña cuando hay altercados nos dicen es que son infiltrados y otros dicen no sois vosotros mismos y hay de todo como siempre en todas partes pero eso está ocurriendo también en esos lugares y ahora dicen además y dan datos de que verdaderamente eran infiltrados bueno ¿será verdad o no? yo no lo sé pero una vez más esto hace surgir más polémica y confrontación aún entre bloques venezolanos ecuatorianos chilenos con toda esta cuestión ¿quién está buscando que haya todo este lío? yo siempre recuerdo las palabras del Papa hacer lío desde luego se está haciendo la perfección en el lío en todas partes de acuerdo con noticias RCN las 10 personas serían de nacionalidad venezolana ecuatoriana y chilena y según las autoridades colombianas habrían participado en otras movilizaciones en Chile y Bolivia bueno y así está la cuestión y desde luego a mí me gustaría saber aún algo más al respecto de quién está moviendo a ciertas personas para que la líen y de qué modos el pueblo ya la lía de por sí muchas veces sí pero a veces hace falta alguien que los expolee y a veces ya veis de dónde pueden surgir tanto sea de un bando como de otro tened esto claro pues aún hay más cosas Morales pide a la ONU al Papa Francisco y los países europeos apoyar el diálogo en Bolivia mira por dónde le están dando de patadas y encima se acoge al pie que le da patadas es increíble bueno será que todos reconocen al fin y al cabo que sólo estando a bien con el papado es como pueden conseguir sus deseos pues evidentemente sí utilizados por el papado durante un tiempo y cuando ya no interesa y siguen aún aferrados a él impresionante mírate esto también el presidente de puesto de Bolivia Evo Morales hizo un llamado a la comunidad internacional y a la iglesia católica para que acompañen el diálogo y alcanzar una solución pacífica a la crisis política institucional y social por la que atraviesa la nación andina o sea que una vez más buscan que todo lo arregle ¿quién? el papado a través de su cuenta de Twitter Morales pidió este miércoles a organismos internacionales como la ONU países amigos de Europa e instituciones como la iglesia católica representada por el hermano Papa Francisco acompañarnos en el diálogo para pacificar nuestra querida Bolivia y es interesante porque al Papa Francisco le llama hermano el hermano Papa Francisco pues en fin ya le puede llamar lo que quiera que cuando las cosas tienen que ir como ellos quieren como el Vaticano quiere no hay amigos que valgan eso está claro y más cosas conspiración política y económica de Estados Unidos nos dice aquí previamente Morales acusó a Washington de estar detrás del golpe de Estado en Bolivia y condenó a la administración de Donald Trump por apoyar a un gobierno de facto en referencia a la autoproclamación de la senadora Janine Áñez en contubernio con la policía y las fuerzas armadas el golpe de Estado que provoca muertes de mis hermanos bolivianos es una conspiración política y económica que viene desde Estados Unidos tuiteó bueno él dice que lo tiene muy claro todo viene desde Estados Unidos y bueno ya vemos que viene de Estados Unidos y también de otro lado un poco alejado esta semana el presidente estadounidense celebró la renuncia de Evo y afirmó que se trataba de un significante momento para la democracia en el hemisferio occidental ante esto Morales censuró que Estados Unidos impuso a Áñez tal y como intentó hacer en febrero pasado con el diputado opositor Juan Guaidó autoproclamado presidente interino de Venezuela el 12 de noviembre Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia sin el quórum necesario en el Senado sin que nadie le tomara juramento el jefe de las fuerzas armadas William Galliman que el domingo pasado se pronunció militarmente contra Evo Morales y lo presionó a dimitir le impuso la bandera presidencial y le entregó el bastón de mando del país bueno ya ves como funciona cuando una cosa se tiene que hacer pim pam y hecho pero ya ves que parecido con lo que se intentó hacer en Venezuela y ya vemos que bloques está moviendo toda esa cuestión una vez más más de lo mismo el gobierno de facto de Bolivia reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela mira que rápidos se esfuerzan en decir en qué bando van a posicionarse todos dos días después de asumir la presidencia de Bolivia tras el golpe de estado a Evo Morales la administración de Janín Áñez reconoció el autoproclamado presidente encargado de Venezuela como interlocutor o sea van de autoproclamado a autoproclamado y tiro porque me toca cuántos lugares más habrán así ya no lo sé pero ya veis que parece ya una moda qué países hablan de golpe de estado contra Morales y cuáles consideran que hubo fraude en Bolivia por qué presento esto pues para que veáis en cómo se está viviendo todo claramente en dos bloques que son los que llevan la geopolítica a nivel mundial la calificación de golpe de estado en Bolivia no ha sido unánime en la región si bien algunos gobiernos han manifestado su apoyo irrestricto al dimitido presidente Evo Morales otros han sorteado el tema llamando a elecciones libres o directamente acusándolo cometer fraude entre los países que han condenado la ruptura del orden constitucional en medio de un clima de protestas represión de los cuerpos de seguridad del estado y de la autojuramentación de la senadora Yanín Áñez se encuentra México Venezuela Cuba Nicaragua Uruguay y Argentina por parte del presidente electo de ese país Alberto Fernández del lado de quienes acusan a Morales de haber ganado las elecciones de una manera poco transparente están Estados Unidos y un grupo de países que forman parte de la organización de Estados Americanos la OEA ¿os habéis fijado ya dos bloques claros? México Venezuela Cuba Nicaragua Uruguay y Argentina por un lado por el otro Estados Unidos y el grupo de países que forman parte de la OEA una vez más polarización una vez más unos se llaman de derechas otros se llaman de izquierdas una vez más ¿qué quiere decir esto? que el enclave de Latinoamérica no está libre de problemas sino todo lo contrario porque detrás de estas dos grandes plataformas a las que unos y otros se adhieren hay Estados Unidos y sus aliados Rusia China India y los otros por el otro lado curiosamente a todos les centra algo y es el papado es curioso pero sea como fuere la situación es esta ¿creéis que esto va a mejorar o se va a radicalizar? ¿creéis que lo que estamos viendo en estos países que estamos citando va a ir también igual a otros países de la zona? ¿veremos esas guerras civiles y veremos también guerra militar absoluta en Latinoamérica entre unos y otros hasta que finalmente se dé una solución? sigamos viendo algo más por su parte la Unión Europea ha pedido llamar a nuevos comicios y la Organización de Naciones Unidas ha enviado un encargado al país suramericano si bien las declaraciones han colmado la agenda de los medios los silencios también tal es el caso de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos Miguel Bachelet quien aún no se ha pronunciado sobre la violencia que han generado grupos de choque opositores así como la acción de las fuerzas armadas y la policía en contra de campesinos e indígenas cuando se registran por lo menos 10 muertes es curioso ¿eh? Miguel Bachelet que ahora es representante de la ONU expresidenta de Chile y aún no se ha mojado en esta cuestión no se ha pronunciado una vez más ¿qué está pasando? ¿por qué no hay reacciones inmediatas sobre esta cuestión? bueno la situación evidentemente va avanzando por cierto me gustaría que miraseis bien esta imagen con esta salutación de manos tan curiosa que suena más trato masónico que no a una salutación entre dos personas que hola ¿qué tal? ¿cómo estás? y bien vamos a un ya estáis viendo distintos personajes aquí que os estoy mostrando en las imágenes de los implicados en todas estas cuestiones seguimos con esto Estados Unidos y la fuerte señal para otros países Estados Unidos es el país sobre el que han recaído más señalamientos de haber metido las manos en golpe de estado en contra de Evo Morales su presidente Donald Trump catalogó como un momento significante para la democracia en el hemisferio occidental la renuncia del mandatario boliviano en su opinión estos acontecimientos mandan una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad de la gente siempre prevalecerá ya estamos viendo una amenaza intrínseca en las palabras de Donald Trump Venezuela Nicaragua cuidado porque estáis siguiendo el camino que no queremos que sigáis y ya os podéis preparar con Venezuela lo han intentado mucho con Nicaragua también la desestabilización en noticias de actualidad ya mostramos también quién estaba moviendo todo ese lío en Nicaragua impresionante con cómo no mira por dónde también el episcopado metido en medio y de lleno y vaya modos con esto estoy diciendo que los de izquierda son los buenos y los de derecha no para nada pero que sepáis que cuando intentan y quieren hacer que algo se desestabilice para conseguir sus fines lo van a hacer cueste lo que cueste tenedlo claro en la misma línea se ha pronunciado en las redes el secretario de Estado Mike Pompeo quien ha reconocido a la senadora autojuramentada presidenta interina tal como lo hizo en enero pasado con el diputado venezolano Juan Guaidó a pesar de que ambas actuaciones son inconstitucionales ya vimos que Juan Guaidó también mira por dónde resulta que es mazón qué cosas estas afirmaciones ocurren en el contexto de una escalada de sanciones en contra de Venezuela y de amenazas a los gobiernos de la región que sostienen relaciones de cooperación con el país suramericano para que desconozcan la presidencia de Maduro tal como lo han hecho los miembros del grupo de Lima con clave surgido en el seno de la OEA con la venia del secretario de esa organización Luis Almagro que reconoce a Guaidó como presidente encargado Colombia no perdón OEA golpe y autogolpe la organización de estados americanos ha estado en el centro de la crisis en Bolivia tanto por sus señalamientos de supuestas irregularidades en el proceso comicial como por las acusaciones de estar detrás de la ruptura del orden constitucional en ese país en la sesión de consejo permanente que se celebró el pasado martes su secretario afirmó que el depuesto presidente boliviano quería perpetuarse en el poder con su triunfo en la primera vuelta a través del Tribunal Supremo Electoral acusó al mandatario de haberse robado la elección y catalogó lo ocurrido como una forma de autogolpe dado por el órgano electoral Ya veis que esta es la otra forma de explicar lo mismo pero para decir estamos a favor o estamos en contra fijaos como se juega con conceptos y toda la gente se posiciona en un bando u otro para generar aún más caos más conflicto esto no es todo continúa la conclusión de los expertos es que debían convocarse nuevos comicios a pesar de que la cantidad de actas analizadas no eran representativas de 333 actas cuestionadas un total de 78 presentaba irregularidades desde el punto de vista pericial según el cómputo oficial se transmitieron 34.555 actas por lo que la muestra de la OEA correspondió al 0,22 del total de la data por tanto ya veis cuando también dicen que es que había habido un robo descarado en esas elecciones en cuestión de votos resulta que cuando se analizan las actas son prácticamente cantidades de risa irrisorias con lo cual tampoco era justificable bajo este aspecto pero bueno el hecho es que se ha dado de lleno tanto Morales como Pari han responsabilizado a la OEA y al Magro de haber participado en el golpe de estado y de estar al servicio de Estados Unidos por tanto ya vemos aún más problemas la OEA acusada de estar al servicio de Estados Unidos una vez más unas diferencias que ya veis resultan insalvables totalmente vemos a distintos personajes del mundo que se han implicado en estas cuestiones y han dicho lo suyo pero mirad ahora esto también sobre Chile suben los muertos en las protestas en Chile mientras se encamina una nueva constitución se ha dicho vale llegamos a un acuerdo entre unos y otros vamos a hacer una nueva constitución porque esa constitución de los tiempos de Pinochet ya no nos sirve pero se ha calmado la cuestión el número de fallecidos en las protestas en Chile se elevó este jueves a 22 según las cifras oficiales del gobierno y el camino a la nueva constitución que pide la ciudadanía se allana en el parlamento en un intento de los legisladores por llegar a un acuerdo que destrabe la crisis social el balance de fallecidos se había estancado desde las primeras semanas del estallido social en contra de la desigualdad de un modelo económico poco equitativo pero nuevos sucesos ocurridos esta semana terminaron con la suma de dos nuevos nombres a la lista de decesos tras 28 días de protestas ya lo veis ofrece una solución no es suficiente siguen los conflictos y las muertes y ahora ¿por qué el narco y AMLO están en vías de convertir a México en un estado fallido? sí, ahora nos centramos un poquito también sobre México del cual tratamos muchas veces el autor y analista político internacional plantea ¿cuál es el mayor desafío de Andrés Manuel López Obrador hackeado por el narcotráfico? nos dice destacamos esto la responsabilidad de esta situación la tiene la combinación de incompetencia administrativa y nesedad ideológica de Donald Trump y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en 2015 le pregunté al entonces candidato Trump si temía que sus políticas proteccionistas pudieran perjudicar a México de una manera que en última instancia también perjudicar a Estados Unidos su respuesta no me importa México sinceramente en verdad no me importa México esto es lo que dicen que le contestó Donald Trump o sea que México no le importaba absolutamente nada y va a lo suyo en fin y continúa desde entonces Trump ha forzado una renegociación cuestionable del tratado libre comercio de bueno Atlántico Norte sí del Atlántico Norte pero no ha logrado que el nuevo tratado de comercio sea ratificado en el Congreso lo que ha causado una incertidumbre comercial que ha llevado a la economía mexicana al borde de la recesión le tomó al gobierno más de un año de asignar a un nuevo embajador en México luego de que la anterior la anterior renunció indignada además la insistencia de Trump de que México militarizara su frontera con Guatemala ha drenado a su ejército del personal militar necesario para combatir a los carteles del narcotráfico no sé si os dais cuenta de esta frase la insistencia de Trump de que México militarizara su frontera con Guatemala ha drenado a su ejército del personal militar necesario para combatir a los carteles del narcotráfico con lo cual no pueden recortar el poder del narcotráfico sino todo lo contrario y lo hemos visto en las últimas cosas que han sucedido alrededor sobre personajes ya muy famosos de lampa del narcotráfico el ejército no puede hacer nada no tiene medios la policía tampoco es más les hacen encerronas y los matan como moscas no pueden con ellos y quién sale beneficiado cuando esto sucede pues todo el mercado del narcotráfico que ya sabemos y tantas veces se ha mostrado como movimientos políticos están o ya les va bien que estas cosas sucedan pero especialmente lo que os decía antes Eric John Phelps este señor expone claramente a quién le interesa que la cuestión del narcotráfico fluya porque genera una cantidad de millones impresionantes que van a algunas arcas evidentemente a narcos sí pero además a alguien más que está detrás de ellos ya lo hemos tratado más de una ocasión una vez más no todo es tan simple como a veces nos quieren mostrar esta parodia de política ha tenido un resultado predecible en 2019 va rumbo a convertirse en el año más violento de México en décadas con unos 17.000 asesinatos cometidos entre enero y junio casi nada 17.000 asesinatos entre enero y junio seis meses suficientes para hacer estos estragos para ilustrarlo de otra manera ese número supera la cifra de civiles muertos en Irak en el apogeo de la guerra en 2006 casi nada lo que llega a mover todo esto bueno pues vamos a ir adentrándonos en la parte fuerte de esta conferencia fanatismo religioso y militarización el golpe en Bolivia con tufo a reconquista es interesante el título que este señor le ha puesto a su artículo porque verdaderamente nos va a dar que pensar todo esto queda claro en los liderazgos del movimiento opositor que se gestó después de las elecciones del 20 de octubre Carlos Mesa político tradicional y candidato derrotado desapareció del mapa y el protagonismo lo tomó Luis Fernando Macho Camacho a quien también se le conoce como el Bolsonaro boliviano Camacho es un empresario gasero de Santa Cruz acusado en varias ocasiones de evasión de impuestos y de estar involucrado en los escándalos de los Panama Papers el empresariado de Santa Cruz ciudad con profundos tintes antiindígenas y bastión de los ultraconservadores es de donde provenían las élites que manejaban el poder económico y político de Bolivia hasta que fueron desplazadas por Evo Morales y los grupos indígenas de Cochabamba La Paz y El Alto Igualmente hay que recordar que Evo nacionalizó el gas una medida que a la vez que beneficiaba a la mayoría de la población afectaba a los intereses económicos de las grandes familias cruceñas como la del propio Camacho Bueno pues ya veis el panorama aún sigue El macho se enorgullece de pertenecer a la Orden de los Caballeros del Oriente una asociación abiertamente racista a los asistentes a sus mítines usualmente congregados congregados alrededor del monumento del Cristo Redentor de Santa Cruz suele pedirles que lleven un crucifijo y una Biblia mientras que en sus discursos él menciona inevitablemente la fe en Dios O sea por tanto no solo les dice que vayan con sus virgencitas y demás sino que lleven un crucifijo y una Biblia fijaos como todo lo asocia a religión Como cereza en el pastel ha citado en más de una ocasión al narcotafricante colombiano Pablo Escobar para referirse a que está apuntando el nombre de los traidores en una libretita El espíritu de violencia y revancha junto a la fe religiosa es lo que parece moverlo pero atrás están también sus intereses económicos que creía intocables por tanto por tanto intereses con fe religiosa puesta liquidar la cuestión de los indígenas sobre sus creencias ¿a base de qué? de golpes de crucifijo ¿no? ¿por eso entendéis el título que le daba este señor? Había que desterrar a Evo del palacio por dos pecados originarios ser indígena y defender un estado laico algo que con su orientación de izquierda fue percibido como anticatólico y anticristiano pero que al papa parece ser que le iba bien porque lo recibía continuamente le podía haber dicho oye vas fatal te va a recibir tu tía pero yo no y no en ningún momento todo lo contrario ¿no sorprende estas actitudes? ¿no nos damos cuenta que aquí se cuece algo por detrás? la autoproclamada presidenta Yanín Áñez no se queda atrás ya que como senadora ha dejado por escrito en varias ocasiones expresiones de su racismo y su fanatismo religioso en Twitter escribió que soñaba con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas la ciudad no es para indios que se no es para indios que se vayan para el altiplano o al Chaco también se refirió a Evo en más de una ocasión como un pobre indio aferrado al poder estas posturas racistas están entrelazadas con su ultraconservadurismo religioso descalificaba las expresiones religiosas indígenas como símbolos de satanismo que atentaban contra Dios varias de sus publicaciones en redes sociales fueron borradas horas después que asumió la presidencia pero se mantienen en la memoria de los bolivianos pues entonces ¿qué tendrán que hacer? tendrán que ir a hablar con el Papa y decirle que no apoye para nada todo el tema del Sino de la Amazonia de la Pachamama y de tantas cosas más ¿van a hacer esto? ¿se le van a quejar al Papa para que cambie sus directrices para generar este nuevo orden mundial? veremos hay que recordar que Evo Morales es quien declara en la nueva constitución de 2009 que Bolivia es un estado laico independiente de la religión esto molestó a muchos especialmente a las élites conservadoras cruceñas ya que antes la religión oficial era el catolicismo y aunque existía la libertad de cultos muchos actos de gobierno se desarrollaban de la mano de rituales católicos como el jurar sobre la Biblia las referencias a Dios desaparecieron mientras que en el discurso público cobró importancia la Pachamama y otros elementos de la cosmovisión indígena además de indígena Evo se ha definido abiertamente como un líder izquierdista y admirador del Che Guevara crítico de los excesos que a nombre del cristianismo se cometieron durante el periodo colonial esto no pasó desapercibido para sus opositores que desde el principio retomaron la polémica y maniquea división que hizo la iglesia católica que veían en el comunismo a un acérrimo enemigo del cristianismo y es curioso porque dice que era amigo o le gustaba admirador del Che Guevara y recordemos como precisamente el Che Guevara y Fidel Castro en la revolución de Cuba también llevaban su virgencita que cosas al final resulta que todo va a parar a la virgen y al catolicismo ya sé que al ver todo esto algunos dirán es que este papa es un comunista este papa es un antipapa y nosotros somos verdaderos católicos y así se está generando ese caos dentro de la iglesia católica que está generando ese cisma que pronto puede producirse del todo y que una vez más esto les va a dar pie tantos a unos como a otros de que ellos son los buenos de la película dentro del catolicismo y tanto unos como otros aplican esas profecías del catolicismo de santos y vírgenes que se aparecen y dicen sus locuciones de cosas que acontecerían en el futuro y que tendría que ver con la iglesia católica que tendría un cisma y que después de ese cisma todo se arreglaría pero mientras el papa de turno lo pasaría realmente fatal etcétera etcétera todos se ven en esas profecías en esas profecías que no tienen su origen en cuestión divina tenedlo claro porque la virgen está muerta y hasta la segunda venida de jesús no va a resucitar no está en el cielo por tanto no le roguéis ni le cantéis ni esas historias porque no se va a enterar y los santos tampoco con lo cual ¿qué estáis haciendo? estáis no siguiendo la palabra de dios da igual si estáis a favor del papa o del pepe da igual la cuestión es que no estáis en la verdad y debéis conocer la verdad una vez más os digo mirad los tres temas que presentamos conferencias números 8 9 y 10 tituladas la marca de la bestia y vais a ver con la historia y la biblia y la profecía en mano auténtica no los plagios satánicos la verdadera cuestión del catolicismo en la biblia y dicho eso quien quiera seguir siendo católico lo siento por él sinceramente lo siento por él pero dios tiene que despertar a mucho pueblo que está en el catolicismo en un bando u otro creyendo que están posicionados en la verdad porque aún hay personas honestas pero que no conocen la verdad y ya va siendo hora que les toque su llegada para que también hagan su paso mientras tanto ya lo veis división absoluta y curiosamente en el fondo todos apoyan el catolicismo y estoy hablando en este caso de ellos los que estamos tratando en estos momentos aún hay más los movimientos ultraconservadores y los fanatismos religiosos suelen convertirse políticamente en algún tipo de fascismo y están de vuelta tanto en Europa como en el continente americano habrá que estar muy atentos porque la intolerancia que produce violencia y muerte están rondándonos no ya a la vuelta de la esquina sino en la sala de nuestra casa había que desterrar a Evo del palacio por dos pecados originarios ser indígena y defender un estado laico algo que con su orientación de izquierda fue percibido como anticatólico y anticristiano y cuesta entender como lo pueden percibir así si está tanto a favor del Papa que se dan la mano continuamente y tantas florecitas mutuas mirad lo interesante del párrafo marcado en negro que hemos leído ahora se teme esto que en Europa también surja lo mismo que está pasando en el continente americano y es ese auge de intolerancia que produce violencia y muerte pero que tiene que ver con qué con fascismo con movimientos de ultraderecha que están subiendo cada vez más en los países europeos y que como no mira por dónde están todos asociados al catolicismo y qué sucede cuando el catolicismo manda en un país y abiertamente quién lo pasa bien y quién lo pasa mal pues si no sabéis las profecías sabed que Europa se va a volver a rendir al papado pero para eso es necesario que haya una serie de movimientos políticos en los países europeos que cambien de rumbo y se vayan sometiendo abierta y descaradamente a Roma y que el catolicismo al cual ellos están adheridos se vuelva a imponer buscándolo de antes uy eso no pasará nunca pues ya veis cómo empieza a funcionar Europa que nos lo digan en España que nos lo digan en tantos países de nuestra órbita europea señores el papado volverá a coger el poder en Europa y lo volverá a coger en el mundo entero pero antes es necesario que acontezcan una serie de movimientos como los que estáis viendo en Latinoamérica dentro de poco vais a ver el kit de la cuestión las primeras señales de este golpe de estado militar y religioso estuvieron en la campaña electoral previa al 20 de octubre donde Chi Hyun Chung un pastor presbiteriano coreano boliviano desconocido hasta entonces ganó popularidad gracias a su fanatismo religioso y a sus posiciones antiaborto y contra la comunidad LGTB su discurso radical está ligado con los del catolicismo ultraconservador de las élites bolivianas tanto que Chi Hyun Chung terminó en tercer lugar en las elecciones detrás de Evo y Mesa ya veis quienes están subiendo por todos lados en fin que desde luego el panorama se ve venir por desgracia aún muchos no se lo quieren ni oler los símbolos militares y religiosos se pasean por lo alto de esta Bolivia golpista muy similar al Brasil de Bolsonaro y a los Estados Unidos de Trump similar a la Italia de Mussolini y a la España de Franco mientras que los progresismos tratan de darle la batalla a un neoliberalismo que ha empobrecido al 99% de la población y enriquecido exponencialmente a la élite del 1% hay una derecha ultraconservadora que se refugia en los símbolos religiosos para mantener sus privilegios más en una nación donde la élite cristiana está muy lejos de las creencias de la cosmovisión indígena de la mayoría de la población los movimientos ultraconservadores y los fanatismos religiosos suelen convertirse políticamente en algún tipo de fascismo y están de vuelta tanto en Europa como en el continente americano habrá que estar muy atentos porque la intolerancia que produce violencia y muerte está rondándonos no ya a la vuelta de la esquina sino en la sala de nuestra casa palabras a tener en cuenta desde luego y más conociendo la profecía Cuba denuncia la detención de cuatro de sus funcionarios en Bolivia y exige su liberación fijaos ahora como las cosas también se van complicando y con qué personajes a nivel de Estado de qué países Rodríguez ha afirmado en su cuenta de Twitter que los cubanos miembros de la brigada médica fueron retenidos bajo calumniosas imputaciones y ha pedido el cese de la campaña política de instigación a la violencia y el odio contra el personal cubano garantías para su retorno seguro a la patria ha solicitado estos cuatro funcionarios cubanos fueron apresados por la policía el pasado miércoles bajo la acusación de supuestamente organizar y financiar protestas en contra de la autoproclamada presidenta interina Janine Áñez detener expresiones de odio en la misma línea el ministerio de relaciones exteriores ha pedido detener la exacerbación de irresponsables expresiones anticubanas y de odio difamaciones e instigaciones a la violencia contra estas personas que han sido detenidas además rechaza las falsas acusaciones que de que estos compañeros alientan o financian protestas que se basan en mentiras deliberadas y se informa que en estas circunstancias se ha decidido el retorno inmediato de los colaboradores de la isla ya veis por tanto Cuba también está interviniendo ya algunos dicen que para alterar la situación allí ellos dicen que no pero una vez más está implicando una ruptura entre esos países de un modo destacado aquí tenéis las cuatro personas implicadas en esta cuestión que dicen que iban por labor humanitaria con dinero y los otros dicen que es para emplearlo en revueltas en fin quien sabrá la verdad el gobierno de facto de Bolivia rompe relaciones con Venezuela y expulsará a todos sus diplomáticos ya veis como va aquí si pues pim pam ya está se les dará un plazo para que abandonen el país por haberse involucrado en asuntos internos del Estado manifestó Longaric de acuerdo a la funcionaria de Áñez ciudadanos venezolanos vinculados con la embajada estaban atentando contra la seguridad interna en Bolivia lo que según señala es una violación de normas diplomáticas reconocimiento entre autoproclamados este jueves la ministra de comunicación del gobierno de facto Roxana Lizárraga dijo que la administración de Áñez no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela sino al opositor y también autoproclamado presidente interino Juan Guaidó como mandatario encargado del país por tanto veis que puede haber buenas relaciones entre unos y otros pues estamos viendo como los dos bloques se están totalmente oponiendo de un modo cada vez más intenso con lo que esto evidentemente va a conllevar Cacería en marcha el gobierno de facto de Bolivia ha señalado que ciudadanos cubanos venezolanos y gente de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC estarían involucradas en actividades subversivas en el país el ministro de gobierno de Áñez Arturo Murillo señaló que iniciarán una cacería contra ellos bueno son palabras fuertes pero ya veis los bloques se están determinando en plenos posicionamientos y de confrontación cuidado y ahora otra vez Chile manifestantes desafían la represión de carabineros en Chile para mantener la plaza de la dignidad como epicentro de protestas a pesar de la fuerte presencia de la policía se desarrolla una nueva movilización contra el gobierno en la rebautizada Plaza Italia y esto es noticia de 15 de noviembre por tanto una vez más problemas y más problemas bajo el hashtag esto no ha terminado desde las redes sociales los ciudadanos que se oponen al gobierno de Piñera convocaron a una nueva protesta expresando su disconformidad incluso con el anuncio de una consulta para la reforma de la constitución de avanzar el sí en el plebiscito se reemplazará el texto vigente desde 1981 cuando gobernaba la dictadura de Augusto Pinochet el acuerdo fue concebido en la madrugada de este viernes por el oficialismo y la oposición en el Congreso a excepción del Partido Comunista el Partido Comunista dice que no entra en este juego pero se acuerda que puede haber este convenio para una nueva constitución y se ha solucionado el problema no siguen habiendo altercados y vaya altercados a menos cinco muertos por la brutal represión en una protesta en Bolivia contra el gobierno de facto noticia del día 15 miles de campesinos marchaban hacia Cochabamba en apoyo al derrocado presidente Evo Morales con la bandera de los indígenas ahí la veis por tanto el país completamente dividido al punto de que se teme como no el que una guerra civil casi nada chavismo marcha en rechazo al golpe de estado contra Evo Morales y la oposición por la salida de Maduro este sábado fijaos en Venezuela también una división tremenda entre unos y otros Juan Guaidó por un lado y el presidente por el otro con lo cual una vez más problemas de guerra civil probable suficiente para derrocar un gobierno a veces sí a veces no a veces hace falta algo más y a veces hace falta tiempo y militarización este sábado nuevamente el chavismo y quienes apoyan al diputado opositor Juan Guaidó saldrán a las calles a manifestar entre los llamados a preservar la paz de las fuerzas bolivarianas y los de fuera Maduro de los grupos antigubernamentales durante esta semana el Partido Socialista Unido de Venezuela PSUP llevó a cabo una jornada de movilizaciones en contra del golpe de estado en Bolivia del fascismo y de la injerencia de Estados Unidos y de la organización de estados americanos o EA contra los pueblos según afirmó el vicepresidente del PSUP Diosdado Cabello por tanto división absoluta en Venezuela también El presidente Nicolás Maduro ha pedido máxima alerta a los cuerpos de seguridad del estado ante la supuesta presencia de bandas terroristas y paramilitares provenientes de Colombia que pretenden llenar de violencia a Venezuela Ya veis la tensión Venezuela Colombia tremenda terminará también esto no solo en cuestiones de guerra civil sino de confrontación entre países pero ya veis que todo va mucho más allá no solo son dos países son dos bloques opuestos Por parte del canciller venezolano Jorge Arreaza ha rechazado los llamados y acciones injerencistas del gobierno de Estados Unidos para promover un golpe de estado en Venezuela con referencia a un escrito del comando sur que ha pedido a los militares venezolanos que cumplan con lo establecido en su constitución y protejan los derechos básicos de sus ciudadanos Arreaza la víspera de la marcha opositora ha afirmado que voceros políticos y algunos militares actúan con la oposición golpista y preparan operaciones violentas de falsa bandera en las próximas horas Bueno y eso no siempre es de extrañar porque no es la primera vez que pasa ataques de falsa bandera o violencia de falsa bandera haciendo ver que son los otros cuando son los mismos etcétera etcétera Será verdad no será verdad pero esa es la situación de crispación absoluta Movimientos en las calles ya veis de qué tipo El diputado del Partido Voluntad Popular VP Organización Política de Derecha que ha sido señalada por la justicia venezolana para financiar las protestas violentas de 2014 y 2017 en contra del gobierno de Nicolás Maduro ha convocado a continuar la ruta de presión social Por tanto esto no va a parar no va a detenerse Pero atención ahora porque vamos ya llegando al meollo de la cuestión Unión Latinoamericana ¿Unión Latinoamericana? ¿Qué es esto? Mírate esto porque mucha gente lo desconoce La Unión Latinoamericana es un concepto que alude a una posible unificación de todos los países de Latinoamérica como una unión de todos los países del Caribe centro y sur de Latinoamérica similar a la Unión Europea Este proyecto que para algunas personas reside en el subconsciente colectivo de Latinoamérica Algunos asocian este intento de unión latinoamericana con la Gran Colombia un intento de Simón Bolívar para la integración de los pueblos americanos Los planes de Unión Continental o Unión Hispanoamericana han estado presentes en los países vecinos con mayores similitudes culturales como Chile Argentina y Uruguay Perú y Bolivia o Venezuela Panamá Ecuador y Colombia Tras fondo histórico La idea de la Unión Latinoamericana surge como un concepto posterior a la independencia de los países de Latinoamérica Fijaos hay esa división de los países latinoamericanos e independencia de España y demás y se produce un movimiento de unión latinoamericana una vez más querer unir todo el continente ¿Os suena de algo esto? Querer unir todo un continente Dice como ejemplo lo que ha pasado en la Unión Europea ¿Y esto es todo? ¿Qué implicaciones lleva esto? Proceso de la Unión Una experiencia que podría imitarse es la Unión Europea por lo que la Unión debiese comenzar a nivel de acuerdos económicos y tratados políticos entre los futuros integrantes de la Unión La experiencia europea indica que la Unión monetaria total cuando se cree el Banco Central de Latinoamérica debiese concretarse en conjunto con una Unión Fiscal Los beneficios de la Unión La integración de los países americanos más que una idea es una necesidad histórica Actualmente América está sumida en un estado de subdesarrollo y dependencia económica de las grandes potencias Esto se debe a que es una región que al estar relacionada tan profundamente en lo territorial cultural y social y que por consiguiente debería estar también relacionada política y económicamente está dividida en más de una docena de repúblicas que durante más de 200 años han entablado más relaciones con los países europeos y Estados Unidos que con sus propios vecinos Es por esto que si se quiere fijar un nuevo rumbo para América del Sur central y del Caribe la integración de sus países es necesaria Esto traería beneficios enormes para la región ya que al unirse políticamente también lo haría económicamente Lo que podría llevar a la consolidación de una sola moneda que permitiría que la economía latinoamericana pudiera superar su atraso incluso lograra competir con el dólar estadounidense o el euro La situación social sería mucho más fácil de mejorar ya que en la posible federación de países una ayuda mutua y cooperación contribuiría a superar muchos de los problemas políticos y sociales que existen en la actualidad como el desempleo la pobreza la delincuencia el narcotráfico entre otros Podríamos resumir todo esto en dos frases del escritor argentino José Abelardo Ramos en su obra Cúspide La historia de la nación latinoamericana América del Sur y Centroamérica se encuentran divididas no porque es subdesarrollada sino que es subdesarrollada porque está dividida Somos un país porque no pudimos integrar una nación y fuimos argentinos mexicanos bolivianos venezolanos cubanos o paraguayos porque fracasamos en la unión de ser americanos Aquí se encierra todo nuestro drama y la clave de la revolución que vendrá ¿Os dais cuenta de estas últimas palabras? La clave de la revolución que vendrá A veces hay escritores que sus palabras parecen proféticas y es porque algunos escritores y algunos de conocimiento saben que hay una serie de planes que se traman desde hace muchos años para que finalmente se den totalmente por realizados ¿A qué os recuerda todo esto? ¿Unir todo un continente latinoamericano bajo una misma moneda bajo un mismo sistema político bajo un mismo sistema que religioso? Pues tened esto claro esto es por lo que después se va a trabajar para dar una solución de campanazo absoluto para que todo el mundo quiera esa solución primero confrontación en cada país básicamente y de qué modo mientras se van extrayendo los recursos y se disputan esos recursos de un modo extraordinario las grandes potencias el papado poniendo su mano de lleno para conseguir sus objetivos de los cuales también saca rédito económico no sólo religioso o de poder sobre las naciones que ese es principalmente su primer objetivo de todos qué van a conseguir que después de generar este gran caos y repartirse el pastel a los mejores postores que trabajen para el Vaticano que vayan de la mano con el papado se conseguirá dar una solución a ese continente y quién no querrá la paz después de tantos problemas quién no la querrá a quién se está buscando siempre para que se solucionen los problemas como mediadores de ellos lo hicieron en Venezuela ahora lo están haciendo en Bolivia se busca el papado en todo el continente el papado es el number one ¿alguien sabía que esto era un emplazamiento de lo que querían conseguir con el tiempo? pues esto es el objetivo que buscan pero esto a qué lleva asociado recordáis cuando presentamos parte del libro Rumbo a la Ocupación Mundial de Garica donde ya se hablaba de esas diez regiones económicas que se quieren montar a nivel mundial para ser supeditadas bajo un gobierno mundial en ese nuevo orden mundial pues señores el terreno se va preparando por eso los que penséis que todo esto se va a solucionar en cuatro días pensároslo bien porque quizás la solución la tendréis en otro lugar porque mientras esto seguirá siendo así y mientras no se consigan esos objetivos ya veis el panorama y os decía ¿y qué tiene que ver todo esto con profecía? fijaos hemos hablado de la ¿quién? la gran Babilonia la madre de las rameras el Vaticano pero hemos hablado de grandes mercaderes de la tierra y de reyes gobernantes de los países trabajando en conjunto para conseguir sus réditos todos y todo esto ¿dónde se encuentra en la Biblia? evidentemente no es solo cuestión de Latinoamérica eso está pasando en todas partes pero ahora lo estamos viendo de un modo descarado con esta primavera entre comillas latinoamericana ¿entendéis? la primavera árabe como fue calificada esas insurrecciones y guerras pues ya veis lo que está pasando ahora en Latinoamérica ¿dónde encontramos todo esto en profecía? Apocalipsis 18 el mensaje del cuarto ángel que nos habla de Babilonia y los grandes mercaderes de la tierra ¿nunca habéis leído ese capítulo? nosotros lo mostramos en unas conferencias directamente Apocalipsis 18 a la luz de los escritos del espíritu de profecía donde se dan detalles impresionantes sobre ese capítulo y veis como todo va asociado con todo lo que estamos mostrando ¿recordáis de qué va este capítulo? vamos a leerlo después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites ¿vamos viendo cómo va encajando todo? y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades ¿entendéis ahora también por qué el llamamiento de salir de Babilonia del catolicismo del protestantismo apóstata y de tantos que están en error darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida prepararle a ella el doble cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto darle de tormento y llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto por lo cual en un solo día vendrán sus plagas muerte llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga porque esto no lo va a hacer el hombre esto lo hará Dios y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento diciendo ay ay de la gran ciudad de Babilonia la ciudad fuerte porque en una hora vino tu juicio y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías mercadería de oro de plata de piedras preciosas de perlas de lino fino de púrpura de seda de escarlata de toda madera olorosa de todo objeto de marfil de todo objeto de madera preciosa de cobre de hierro y de mármol y canela especias aromáticas incienso mirra olíbano vino aceite flor de harina trigo bestias ovejas caballos y carros y esclavos almas de hombres fijaos como habla incluso de minerales los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando y diciendo ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro de piedras preciosas y de perlas vaya descripción del juego vaticano porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo ¿qué ciudad era semejante esta gran ciudad? y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas porque Dios os ha hecho justicia en ella y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada y voz de arpistas de músicos de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti ni ruido de molino se oirá más en ti luz de lámpara no alumbrará más en ti ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra vaya descripción de lo que ha hecho el Vaticano de lo que está haciendo y de lo que hará pero que Dios le pondrá punto y final y esos mercaderes que se han enriquecido a costa de ella porque ella ha puesto la mano en esos lugares sacando rédito y dándoles el comercio también a ellos de esos lugares a través de esas potencias militares de otros países y de esas empresas que trabajan asociados todo eso se irá a la ruina Jesús volverá y Jesús pondrá punto y final a esta historia y el mensaje del cuarto ángel es el que denuncia estas cosas lo dicen en vuestras iglesias os hablan de esto pues entonces ¿qué hacéis ahí? o dadles vosotros el mensaje para que lo recojan y para que lo den al mundo evidentemente la situación en Latinoamérica dará mucho para hablar aún seguramente lo trataremos en las noticias de actualidad en relación con la profecía pero ya queda una cosa clara Latinoamérica está siendo convulsionada por la mano de grandes potencias detrás de todo mientras la gente del pueblo quiere ir hacia un lado o hacia otro creyendo que va a ser la solución cuando la mano del papado está moviendo todo por detrás para llevar finalmente ese nuevo orden mundial del cual la solución que les dará al mundo a todos les irá bien menos al auténtico pueblo de Dios que va a seguir siendo perseguido hasta la muerte al fin pero Dios nos liberará al fin de todo Maranata 2031 preparémonos porque estas son las señales del pronto regreso de Cristo que Dios los bendiga que Dios los bendiga un saludo que Dios lo bendiga es el propio le bendiga lo bendiga yendo a todos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.